Y aquí, junto a todos ellos, encantado además de estar, un seguidor, Eduardo García Sala. Ya saben que a las 8 y media en punto dará comienzo la tertulia de Buenos Días España, El Gato de la Mañana, hoy con el gran Javier Orcajo, aquí presente. Estará también con nosotros Mazal y Aguilar, de Vox, Josep María Francás, y nos acompañará Pedro González de Molina, que pertenece, es profesor de Historia, de Geografía e Historia, y pertenece al partido Decide en Común, de Alberto Sotillos. Hasta entonces, en esta media hora que resta, vamos a repasar la actualidad nacional e internacional. Y a punto de cumplirse la primera semana de campaña, el candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, tuvo ayer una agenda movida que le llevó a tener actos electorales en Baleares, Navarra y Aragón. Así es, y entre otras cosas, Eduardo Rajoy criticó en Palma de Mallorca que ahora que las cosas van mejor económicamente en España, surgen partidos por doquier, con recetas para todo. Y recordó que en 2012 nadie les dio una idea cuando había una amenaza de rescate. Entre los logros de su gobierno, Rajoy recordaba que España ha aguantado y ha logrado superar los peores momentos. Aguantar en aquellos momentos difíciles cuando todo el mundo decía que éramos los enfermos de Europa, cuando aquello que conocíamos y seguimos conociendo, pero ya nadie habla de ello, la prima de riesgo subía y teníamos enormes dificultades para financiar. Por eso Rajoy es optimista sobre lo que va a pasar en España en los próximos años, y está convencido además de que el Partido Popular puede obtener, dentro de unos días, una gran victoria. Yo soy optimista de cara al resultado de las próximas elecciones del 20 de diciembre. Soy optimista. Cada vez más españoles se están dando cuenta de que hemos hecho lo que teníamos que hacer y que no nos ha guiado nada distinto del interés general de los españoles. Por eso yo os animo a que trabajéis estos días, a que expliquéis las cosas a la gente, porque creo que podemos tener una gran victoria el 20 de diciembre. Y sobre el futuro de Cataluña, un mensaje que ya ha repetido muchas veces, Rajoy tiene claro que han de decidir todos los españoles. España será lo que quieran los españoles que sean, pero todos los españoles. Todos los españoles tenemos derecho a opinar sobre todos y cada uno de los pueblos de nuestra nación. Vivamos donde vivamos y hayamos nacido donde hayamos nacido. Esa se llama soberanía nacional. Rajoy contestaba a Pablo Iglesias que horas antes había anunciado que su intención es convocar un primer referéndum soberanista en Cataluña y antes de un año, en el marco de una reforma constitucional que posteriormente deberá ser sometida a votación en toda España. En el foro Barcelona Tribuna, Iglesias reiteraba su compromiso de convocar un referéndum de independencia en Cataluña para desencayar el encaje de esta comunidad en el Estado y subrayaba que si su partido gobierna, la mayoría de los catalanes no querrá irse de España. Esto se soluciona asumiendo que aquí hay mucha gente que quiere votar. Mucha gente que quiere votar y que no quiere que Cataluña se vaya de España, pero que quiere votar. Ahora, pienso que en el escenario de buen resultado para los partidos del inmovilismo, pues volveremos a ver lo que vimos en el Palacio de la Moncloa. En paralelo a ese referéndum, piensa que se podrá avanzar en el cambio de la Constitución española para tener una nueva ley electoral, el blindaje de los derechos sociales, fijar la independencia de la justicia, acabar con las puertas giratorias o asumir las cuestiones territoriales. También desde la candidatura de Podemos, Tanía Sánchez se defendía ayer de las críticas que llegan a su formación procedentes del Partido Socialista. Cuando un partido no tiene propuestas o ha dejado de ser creíble, porque ha hecho tantas veces las mismas propuestas que luego ha incluido, ha incumplido cuando han llegado al gobierno, creo que solo le queda sembrar la duda o intentar sembrar el miedo entre los electores con respecto a las opciones que simplemente llevamos toda la campaña hablando de nuestras propuestas. Ah, pero esta chica sigue activa, sigue operativa, la ex zarina de Pablo Iglesias. Yo creí que Pablo Iglesias le había puesto una dacha en el Mar Negro, después de romper su relación sentimental. Sigue viva, ¿no? Políticamente. Políticamente. Y por cierto, Pablo, vamos a ver, mal que no conozcas a Khan, mal que se te haga la lengua un nudo con la célebre empresa internacional que citaste el otro día, mal con que le atribuyas a Sir Weston Churchill frases que no pronunció. Pero, hombre, que sigas erre que erre, dale que te pego y vuelta la mula al trigo con el derecho de autodeterminación, vamos a ver, has sido eurodiputado. Deberías saber, deberías saber que según la legislación de la ONU, el derecho de autodeterminación solo reza para territorios que han sido colonizados, colonizados por potencias extranjeras, que se decreta en las Naciones Unidas el derecho a autodeterminación en los años 60, cuando están ya en su recta final los procesos de descolonización en África, en Asia, de las potencias europeas, para que esos territorios decidan qué es lo que quieren hacer con su futuro. A ver, Pablo, Pablo, ¿cuándo ha sido colonizada Cataluña por España? ¿Cuándo? Claro, que si tú confundes la historia hasta el punto de decir que en el año 77 Andalucía celebró un referéndum soberanista para decidir si seguía o no en España, pues apaga y vámonos. Hay que ver cómo saldrán tus alumnos. El candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, considera que los candidatos de Podemos, Pablo Iglesias y de Ciudadanos, Albert Rivera, han renunciado a ganar al PP y solo están en dañar al PSOE. El líder socialista contestaba las numerosas críticas que recibió tras el debate a cuatro por parte de sus tres principales rivales. Por eso cargó contra los tres y dijo que todo lo que no sea que el PSOE gane las elecciones supone, dijo Sánchez, perpetuar en el poder a Mariano Rajoy. La mayoría de españoles quiere cambiar, pero pensemos quién garantiza el cambio. Porque hoy el voto útil es más útil que nunca. Y hay muchas opciones. Pero esas muchas opciones lo que hacen es perpetuar a Mariano Rajoy al frente de la Moncloa. Y solamente una hará posible el cambio político en España. Y por eso pido el voto para el PSOE, que es la única formación que lo puede hacer posible. Ese gran cambio en nuestro país. Vaya, hoy habla en un tono normal. No ha debido pillarse el escroto con la tapa del baúl, que es como hablaba el otro día, a gritos. Como si lo estuviera torturando. O si hubiera pillado, sálvese a la parte, con la tapa del baúl o con una pinza del atril. Hoy habla en tono normal. Es de agradecer. Es de agradecer. Continuamos. Por la tarde, Pedro Sánchez se daba un auténtico baño de masas en la madrileña Plaza del Callao, donde protagonizó un mitin en el que firmó ante los ciudadanos el programa electoral como compromiso de que lo va a cumplir a rajatabla. A diferencia de Mariano Rajoy, yo me tomo este programa electoral como un contrato con los ciudadanos. Como un contrato con los ciudadanos. Yo cumpliré lo que está inscrito en este programa electoral. Yo cumpliré. Las cuentas están hechas. Las cuentas están echadas. Salen, cuadran. Es posible hacer una recuperación justa y construir un estado de bienestar más fuerte, como proponemos los socialistas. También están echadas las cuentas en los seres de Andalucía. Oye, que si estaban echadas las cuentas, pero bien echadas, ¿eh, Pedro? Y, por cierto, cumplirás el programa. ¿Cómo? Siguiendo el canon que diseñó aquella víbora con cataratas, y cito a Alfonso Guerra, que es como denominaba Tierno Galván, la víbora con cataratas, que decía que los programas electorales se hacen para no cumplirlos. Una de las grandes frases de una de las vacas sagradas del socialismo contemporáneo español, don Enrique Tierno Galván. Los programas electorales se hacen para no cumplirlos. No solo vosotros, ¿eh? Si miramos a Rajoy es que nos da la risa floja. El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha utilizado el lema, si se puede, vaya hombre, para decir que si se pueden rescatar bancos, se puede rescatar a las familias y a los emprendedores. Qué original. Lo hizo ante los gritos de un grupo de afectados por la PAN, la plataforma de afectados por la hipoteca, que irrumpieron en el mítin que estaba celebrando en la Plaza Nueva de Granada. Rivera, que invitó a los afectados por la hipoteca que tuvieran una reunión con él para explicarle su programa electoral, recordó que su partido fue el primero en España que presentó la dación en pago en el Parlamento de Cataluña con los votos en contra de Convergencia, PSOE y PP. Además, el líder de Ciudadanos dijo que la formación naranja va a competir de tú a tú en las elecciones, pero no va a insultar a los demás. Y tuvo palabras para Felipe González, el expresidente del gobierno, recordando sus logros que a su juicio están echando por tierra sus sucesores. El señor Felipe González hizo un edificio, lo construyó, y un buen edificio. Un edificio que gobernó España durante muchos años. Un edificio que tuvo mayorías absolutas. Un edificio que trajo igualdad y bienestar a España y que nos metió en la Unión Europea. Pero el señor González, entre el señor Zapatero y el señor Sánchez, están dejando el edificio del PSOE en ruinas. Ay, Rivera, Rivera, lo que hay que decir para rapiñar votos del desencanto del PSOE. El candidato de Izquierda Unida Popular, Alberto Garzón, ha defendido que el voto más útil es el que apoya a un partido del que sabe qué va a votar y con quién puede pactar después del 20 de diciembre. Como Izquierda Unida, claro. Y no como el resto de aspirantes que cambian cada semana sus principios. Garzón lanzaba el mensaje de que el voto útil al que apelan todos los candidatos es el que se hace de acuerdo a los valores que cada uno tiene. En cambio, criticaba, en los últimos meses se ha visto como Podemos y el PSOE están haciendo un ejercicio de moderación de sus propuestas para dirigirse al centro, dejando de lado, dice Garzón, los postulados de la izquierda y entrando en un juego tacticista como también están haciendo el PP y Ciudadanos. Por cierto, ¿habéis oído alguno de vosotros hablar a Pablo Iglesias y a Alberto Garzón en campaña electoral de Grecia o de Venezuela? No. Lo pregunto con toda inocencia, ¿eh? Porque yo, en fin, no, he buscado, no hablan de Grecia nada ni de Venezuela. O sea, hace unos meses era el elogio permanente, el elogio permanente de Grecia y Venezuela por parte de estos dos candidatos. La jornada de campaña se cerró con el debate a nueve en Televisión Española anoche. Yo no sé si lo vieron ustedes. Una cita en la que los partidos de la oposición criticaron la gestión que ha hecho el Partido Popular de la crisis y le reprocharon la calidad del empleo que se está creando. Participaron Pablo Casado del PP, Antonio Hernando del PSOE, Alberto Garzón de Unidad Popular Izquierda Unida, Andrés Herzog, Tupéide, Miquel Puig, de Democracia y Libertad, Monse Surroca de Unión, Aitor Esteban del PNV, Íñigo Arrejón de Podemos y Marta Rivera de Ciudadanos. El vicesecretario de Comunicación del PP y cabeza de lista al Congreso por Ávila, Pablo Casado, se defendió de las críticas asegurando que España crea empleo cada vez de más calidad. Y el portavoz del grupo del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, denunciaba que la reforma laboral del PP ha conseguido empleos peores, más precarios y que los salarios hayan bajado. Sobre Cataluña, Íñigo Arrejón de Podemos da por hecho que acabará celebrándose un referéndum. Por ello propone que España haga una oferta capaz de ilusionar a los catalanes. El PNV considera que tanto en Cataluña como en Vascongadas hay un problema nacional y rechaza que se recurra siempre a un árbitro parcial en referencia al Tribunal Constitucional. Ciudadanos descarta el apoyo a un referéndum en Cataluña o en Vascongada. Su PID destaca que la esencia del derecho a decidir es que no podamos decidir todos y Democracia y Libertad ha pedido el voto a los que quieren votar independencia y que quieren crear un país nuevo. Y un último asunto electoral del que es protagonista la vicepresidenta Soraya Sainz de Santa María. Ayer en Radio Nacional de España le preguntaban sobre esa hipotética operación menina consistente en hacer de ella la próxima presidenta si es necesario el relevo de Mariano Rajoy. Y aunque ve que existe en esta cuestión un cierto lenguaje sexista, se lo toma con sentido del humor. Estos son pues absolutas fantasías. Yo creo que en el Partido Popular tenemos un liderazgo muy seguro. Mariano Rajoy es un líder seguro que quiere tener un numerador fuerte, un equipo detrás fuerte. Yo desconfiaría de los partidos unipersonales y de los proyectos personalistas porque se agotan en el liderazgo temporal de la persona que está al frente. Vamos a ver, lenguaje sexista. Cuando se hace referencia a una de las obras cumbre de la pintura universal. Una de las obras cumbre, si no la obra cumbre de la pintura universal del gran Diego Velázquez. Las meninas. Eso es un lenguaje sexista. La verdad es que, puestos a refugiarse en el feminismo, el PP no hace más que decir tonterías. Igual que el resto. Igual que el resto. Pero el PP asuma esas tonterías. Ah, es verdad, se han asumido la ideología de género en su plenitud. Claro, claro. Bueno, vamos a publicidad y volvemos inmediatamente. Date un atracón de gigas con la sin fin. Y llévate de postre el Huawei G8 por solo 3 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Este sábado en Intereconomía Televisión tienen una cita con la caza y la naturaleza. Se trata de la prestigiosa serie Paisajes de Caza, dirigida y producida por Vicente Amar. Un recorrido por algunos de los más emblemáticos ecosistemas y diferentes especies en el que la caza se contempla como una actividad tradicional muy ligada a la conservación de la naturaleza. Con Paisajes de Caza recorreremos España de norte a sur, incluidas las islas y diferentes países africanos, americanos y europeos. Todos los sábados en Intereconomía Televisión a partir de las 8 y media de la tarde. Ahora los sábados salimos al campo. ¿Quieren recibir una buena noticia? Llega a sus pantallas el programa A Toda Salud. Un espacio hecho para cuidarles y para cuidarnos. Un espacio en el que vamos a recibir a especialistas del mundo de la estética, de la belleza, de la salud, que van a responder a diario a sus preguntas, a las preguntas de los espectadores y además nos van a acercar las novedades, lo último en cada sector. Un espacio 30 minutos hechos con optimismo, 30 minutos hechos a toda salud. Buenos días España, con Eduardo García Serrano. 8 y 17 minutos de la mañana, 9 y 17, en las Islas Canarias. No, 7 y 17, en las Islas Canarias. Sí, nos hemos despistado un poco con el cambio horario, con la diferencia horaria. Estamos en Buenos Días España, repasando la actualidad nacional e internacional. Antes de dar comienzo a las 8 y media de la mañana, 7 y media en Canarias, a nuestra tertulia. El gato de la mañana, hoy con Javier Orcajo, Mazali Aguilar de Vox, Josep María Francás y Pedro González de Molina. La Fiscalía Anticorrupción ha recibido una denuncia en contra del diputado del PP por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, y el embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui, por el presunto cobro de comisiones millonarias y legales a cambio de conseguir contratos internacionales para empresas españolas. Ambos acusan de extorsión al excomercial de su consultoría, que ha presentado la denuncia, y defienden la legalidad de su actividad como asesores. En concreto, Gómez de la Serna se refería a la noticia publicada por El Mundo y defiende que su asesoramiento a empresas españolas para abrir nuevas líneas de negocio en otros países es lícito y legal. Es que no tengo nada que ocultar, es que todo lo que he hecho lo he hecho de acuerdo con la ley, es que todas mis actividades han sido declaradas Hacienda, han sido fuera de España, se han hecho a través de consultores privados, son actividades contractuales, regladas, mercantiles, ¿qué más quieren? O sea, ¿dónde está la ilegalidad, dónde está la información que aparece bien en el mundo? Que me lo explique alguien. Por su parte, el embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui, diputado del Partido Popular entre 2000 y 2011, defiende la legalidad también de la actividad que realizó en el pasado como asesor para empresas españolas en el extranjero y asegura que siempre cumplió escrupulosamente con la ley. Los contratos firmados tenían como objeto también remunerar si se daba el éxito a las demás personas que estaban participando en los trabajos para la consecución del éxito. El propio señor que ha manipulado las informaciones era uno de los que tenía que estar ahí, que obviamente también cobró cantidades en el pasado. Mientras tanto, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dado por buenas las explicaciones que ha ofrecido Pedro Gómez de la Serna sobre su actividad. Sin embargo, el grupo socialista en el Congreso va a pedir oficialmente al gobierno que destituya de manera inmediata al embajador de España en la India. Si el ejecutivo de Rajoy le mantiene en el puesto, van a reclamar entonces su dimisión. Además, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Segovia, Juan Luis Gordo, ha exigido también a Gómez de la Serna, número 2 de la candidatura del PP a la Cámara Baja por la misma provincia, que renuncia a la lista por calidad democrática, ya que considera que viene marcada por las sospechas de corrupción. Y el líder del Partido Socialista de Cataluña del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Colboni, ha explicado a la juez, al declarar como investigado en una pieza del caso Mercurio, que dio evasivas al exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, cuando le insistió para presionar a miembros del Consejo Audiovisual de Cataluña para conceder un canal televisivo a un empresario italiano. Según fuentes judiciales, el socialista detalló a la titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell que cuando recibió la primera de las llamadas de Bustos para que mediase con los consejeros del PSC en el Consejo, le dijo, ya te lo miro, para darle largas, porque no sabía ni de qué le estaba hablando. A la salida del juzgado, Colboni aclaró que había contestado todas las preguntas en la sala y dijo sentirse muy tranquilo porque no tiene nada que ver con ese asunto. Bueno, ya te lo miro y hazte lo mirar son dos expresiones muy de la parla catalana. Es la manera de hablar de los catalanes, el amas amas, y hazte lo mirar y ya te lo miro. Son expresiones características de la manera de hablar de nuestros compatriotas catalanes. Lo mismo es inocente y todo. La mujer que fue apuñalada en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, por su pareja, ha fallecido en el Hospital Insular de Gran Canaria, a donde había sido trasladada debido a la gravedad de sus heridas. La muerte de esta vecina del Puerto del Rosario, de nacionalidad extranjera, eleva a tres el número de mujeres asesinadas por violencia de género a lo largo de este año en el archipiélago. Los hechos ocurrieron durante la madrugada en la vivienda de la pareja cuando el agresor, un ciudadano dominicano de 33 años, atacó con un cuchillo a la mujer en presencia de su hijo, un niño de seis. El hombre se presentó poco después en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Puerto del Rosario, situada cerca de su vivienda, para confesar que había apuñalado a su mujer, a la que creía que había dejado muerte atrás la agresión. Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años que ha matado presuntamente a su exmujer, de 36, en Lebrija, en Sevilla, y después se ha autolesionado, por lo que ha sido ingresado en el Hospital de Balme, en la capital hispalense. La mujer había presentado denuncia por malos tratos de su exmarido. Los hechos tuvieron lugar en el marco de una confrontación física, cuando el hombre acabó presuntamente con la vida de su exmujer, madre de dos niños de 11 y 7 años. María José Fernández es alcaldesa de Lebrija. Nuestra repulsa y nuestro rechazo, nuestra más enérgica protesta ante el asesinato machista que se ha cometido en nuestra ciudad esta mañana. El agresor de la mujer asesinada tenía una orden de alejamiento de la víctima que había sido dictada el 27 de noviembre. Una mujer y sus dos hijas, una de 10 años y otra de pocos meses, han fallecido tras precipitarse desde su piso en Gerona, por razones que todavía se están investigando. Fuentes de investigación han indicado que los cuerpos de las dos niñas se han hallado en un punto distinto de donde ha caído la madre, por lo que pueden no haberse precipitado juntas, y en el piso no se han encontrado signos de forcejeos. La pareja de la mujer, con quien compartía el despacho y un hijo en común de cuatro años, han sido localizados y han tenido que recibir atención psicológica tras conocer el suceso. Y en el ámbito internacional nos trasladamos hasta Turquía, porque su primer ministro ha denunciado, atención, que el ejército ruso está llevando a cabo, según el primer ministro turco, tomen ustedes sus palabras con pinzas, porque después de lo que hicieron los turcos con el caza ruso y todo lo que está viniendo después, todo lo que venga del gobierno turco hay que cogerlo con pinzas. Dice que el ejército ruso está llevando a cabo una limpieza étnica en el noroeste de Siria para proteger sus intereses. Davutoglu argumentaba que los bombardeos de la fuerza aérea rusa intenta expulsar a la población turcomana y a los ciudadanos de fe musulmana suní del área de Latakia, la ciudad portuaria siria, que sigue siendo un feuda del régimen del presidente Bashar al-Assad. Moscú intenta así proteger sus bases, así lo ha dicho el primer ministro turco, en alusión a la base aérea siria que Rusia utiliza para sus operaciones militares en el país árabe y a la base naval de Tartus, unos 70 kilómetros al sur. Por otra parte, también el primer ministro turco ha rechazado que el envío de militares turcos a las cercanías de Mosul, en el norte de Irak, pueda considerarse una agresión y lo ha definido como un acto de solidaridad con el país vecino. La presencia de tropas turcas en esa zona cercana a la región autónoma del Kurdistán iraquí sirve para proteger los instructores militares turcos contra amenazas del Estado Islámico, según el primer ministro turco. Las relaciones entre Turquía y Rusia, recordemos, pasan por momentos de máxima tensión, Eduardo, como decías, por el derribo de un avión ruso el pasado 24 de noviembre por parte de la aviación turca junto a la frontera con Siria. Por cierto que ese derribo del avión de combate ruso por parte de Turquía dio a Moscú motivos para una guerra, pero tomamos la decisión de no responder de forma simétrica, según ha afirmado el primer ministro ruso Dmitry Mendejev. También ha dicho que fue un ataque directo por parte de un país extranjero y ha recordado que en la presente situación una guerra es lo peor que puede pasar. En lugar de atacar, Rusia ha puesto sanciones a Turquía, aunque el primer ministro ruso ha evitado llamarla así. Son una reacción protectora, según ha dicho durante un programa de televisión. Un francés de 23 años que estuvo en Siria en 2013 ha sido identificado como el tercer terrorista que cometió la masacre de la sala de conciertos Bataclan durante los atentados de París del pasado 13 de noviembre. Se trata de Fouet Mohamed Agat, originario de Estrasburgo, en concreto del conflictivo barrio de Meynó. Al parecer fue la madre de Fouet quien puso a la policía tras su pista al informar de que hace unos días había recibido un SMS de un número sirio donde se le comunicaba que su hijo había muerto como mártir en París el pasado 13 de noviembre. A partir de esa información, los investigadores pudieron cotejar el ADN de su madre con los restos hallados en la sala de conciertos en la que fueron asesinados, recordemos, 89 personas y más de 200 resultaron heridas. El padre de Fouet se ha mostrado muy afectado al descubrir lo que hizo su hijo y asegura que de haber sabido que un día iba a cometer algo parecido, le habría matado él mismo antes. Los últimos combatientes de facciones armadas que quedaban en la ciudad siria de Oms, controlada por los grupos rebeldes, la han podido abandonar gracias al acuerdo local de alto el fuego alcanzado el pasado día 1 entre el gobierno de Siria y los insurgentes. El acuerdo ha permitido la salida de unos 750 personas de esa área sitiada por las fuerzas del régimen durante más de tres años. En Oms comenzó la rebelión contra Al-Assad, por lo que fue bautizada como capital de la revolución. El gobernador de Oms, Talal Albarazi, se ha mostrado satisfecho, destacando que durante esa jornada un total de 739 personas, entre milicianos y civiles, salieron del distrito de Albaer, en el noroeste de la población, tras un asedio de tres años. Un total de 100 comandantes desarmados y 172 pertrechados con armas ligeras fueron evacuados de Oms, así como 447 mujeres y menores, y 20 heridos que fueron trasladados en ambulancias de la media luna roja siria. Y más de medio centenar de muertos es el balance que ha dejado un ataque talibán contra el aeropuerto internacional de Kandahar, en el sur de Afganistán, en una operación que fue repelida por las fuerzas afganas tras casi 24 horas de enfrentamiento. Según el ejército, las tropas afganas han dado por despejada completamente la zona tras abatir a los 14 atacantes que el martes lanzaron un ataque en el bastión espiritual del movimiento talibán y que fue capital de su región. 8 y 27 minutos de la mañana, 7 y 27 en las Islas Canarias. Vamos a poner punto final a nuestro tiempo de información en Buenos Días España, como lo hacemos casi siempre, con esa mirada irónica, a veces muy cáustica, de nuestra gallina ilustrada que firman los espolones de José Antonio Fuste. Y después, el gato de la mañana a las 8 y media en punto, con Javier Orcajo, Mazalia Aguilar, Josep María Francás y Pedro González de Molina. Muy buenos días tras el éxito del campeonato joven de recogida de colillas celebrado en Madrid el pasado fin de semana y en el que el niño Íñigo Rejón del Colegio Público Núcleo Irradiador de Usera se alzó con el primer puesto en la categoría recogida extrema sin guantes de colillas frescas junto a centro de tuberculosos, la pizpireta portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha anunciado que la capital acogerá del 21 al 23 de diciembre el primer trofeo infantil Maruja Torres de recogida de Ñordos de Perro. La portavoz, con la ropa puesta de puro milagro, ha asegurado que en el torneo que lleva el nombre de la conocida periodista catalana Maruja Torres, en homenaje a la lucha solitaria de esta mujer por hablar bien de la alcaldesa, podrán participar fracasados escolares de 8 a 13 años de todos los distritos de Madrid. Maestre, que ha amagado con desnudarse al ver que una de las periodistas presentes llevaba una cruz colgada del cuello, ha anunciado que habrá grandes premios en todas las categorías, como Ñordo más grande, Ñordo más suelto, Ñordo que más se parezca a Guillermo Zapata y el premio especial del jurado al Ñordo que mejor represente los valores del multiculturalismo. La portavoz, que ha suspirado al confirmar que esta es otra de las grandes ideas de ese genio que es la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha respondido con un babeo incontenible y un crecimiento normal de los colmillos cuando se le ha preguntado qué habría pasado a su juicio si este tipo de iniciativas de Carmena, como por ejemplo poner a las madres a limpiar, a los universitarios a dirigir el tráfico o a los niños a recoger colillas babeadas, se le hubiera ocurrido a la antigua alcaldesa Ana Botella. Más información y fotos impactantes de la alcaldesa con una bolsa de recogida de excrementos en la mano solo en lagallina.es ¡Gracias! 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 Pollo de Corral Coren El mejor en su campo Por fin ha llegado La energía que enciende tu vida Sé inteligente Y cambia ya tu luz Y el gas Con un 20% de descuento Sobre tu tarifa ahorro Contrata ya Intereconomía Energía Llama ya al teléfono 91 193 16 00 O déjanos tu teléfono en nuestras webs Y nosotros te llamamos Ahora apoyando a tu grupo Cambia ahora a Intereconomía Energía 49 euros 49 euros gastos de envío incluidos Más una figura de El Gato al Agua Valorada en 19 euros Obras imprescindibles como Tiempos Modernos de Paul Johnson Plaza del Castillo y Diccionario para un Macuto De Rafael García Serrano O el Catecismo de Suma Teológica Para solicitar la oferta Puede enviar un mensaje con su dirección postal Y datos de contacto a Propuestas Arroba Intereconomía Punto com O llamar al Club de Amigos de Intereconomía 91 6 16 24 64 Y recibirá su pedido en su casa contra reembolso Conozca los libros de oferta cada semana En las distintas ediciones de la Redacción Abierta de Intereconomía No desaproveche esta oportunidad De completar su biblioteca Y compartir con su familia Grandes obras de la literatura y el pensamiento universal También puede adquirir ejemplares sueltos por 12 euros cada uno Gastos de envío no incluidos El Gato de la Mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter Dirige Eduardo García Serrano 8 y 33 minutos de la mañana 7 y 33 en las Islas Canarias Vamos comienzo Ya saben en Buenos Días España La tertulia La tertulia del programa El Gato de la Mañana Nos sintonizan ustedes Lo recordamos por nuestras frecuencias de radio Onda Media Y frecuencia modulada Radio Inter del Grupo Intereconomía Por supuesto a través de internet Y también simultáneamente por la tele Por Intereconomía Televisión Nos pueden ustedes sintonizar simultáneamente Si nos ven Hoy están en la tertulia el gran Javier Orcajo Muy buenos días Javier y muy bienvenido Ha dormido aquí, anoche estuvo en El Gato Y aquí tenemos una especie de literas de submarino Lo digo porque como él ha sido oficial de la Armada Oficial de la gloriosa infantería de Marina Española La primera del mundo Pues sabe muy bien de lo que ha Esas literas que hay en los submarinos Bueno pues hay una habilitada para Javier Orcajo Es estrecha Es bastante estrecha Es estrechita Estuvo anoche en El Gato Y hoy a primerísima hora de la mañana Si les digo yo a la hora que estaba Javier Orcajo aquí Después de haber estado en El Gato Bueno pues no se lo van ustedes a creer A eso de las 7 menos cuarto 7 menos 10 de la mañana Don Jose María Francás Muy buenas ¿Cómo estamos? No he dormido aquí ¿Qué tal? Pero muy cerca de aquí Muy cerca sí Pero aquí, aquí no Aunque esa cama que dice usted La usamos varios Usted también la usa bastante Sí, sí, alguna que otra vez Creo que tendrán que poner una parte Compartimos en la litera Para que deje opción Porque si no nunca cabe a nadie Muy bien He dormido un poco porque vi el debate De Televisión Española ¿El debate a 9? Sí, porque me pareció que era El primer debate normal Aceptable que había Y después me quedé a ver El post-debate en Telemadrid Entre otras cosas Porque teníamos amigos ahí Comentándolo Qué barbaridad Sí, sí, sí Un chico Trabajo Entra la conciencia Y me lía Tulo Mazali Aguilar De Vox Economista Buenos días España Buenos días Mazali Muy bienvenida Y vuelve con nosotros Estuvo la semana pasada Debutó La pasada semana con nosotros Pedro González de Molina Él es profesor de Geografía e Historia Y es miembro de Decide en Común Muchas gracias por la invitación Muy bienvenido Pedro Gracias Bueno Pues ¿Por dónde quieren ustedes que comencemos? Porque es que Si les digo la verdad Yo estoy Le da pereza Le da usted pereza Un palmo Por debajo del ombligo De la campaña electoral Pues le quedan exactamente Muchos días Muchos días Sí, sí, sí A mí me hubiera gustado Que ese debate A no hubiera sido un debate Una cosa verdaderamente Una cosa tan cansina Yo creo que Deberíamos empezar Por lo Digamos lo relevante ¿No? Una campaña trivializada Que demuestra Pues muchas cosas ¿No? Y empezar a sacar conclusiones Yo creo que La primera conclusión Es que Ha salido del armario Felipe González Sí Y nos gusta Es una cosa tremenda ¿No? Casi estamos por perdonarle Lo del Gal Y lo de Filesa Yo no pienso En parte esto sucede Yo creo que porque En fin Estamos ante una generación De políticos Pues hombre Que tiene sus deficiencias Tiene sus problemillas Sus problemillas De chapa y pintura ¿No? Bueno Es lo que hay Desde luego es lo que hay Y luego Hombre Aparte de esa especie De añoranza O de envidia Del político Que cuando Saca El cuchillo Descabella Y en fin Que tiene esas artes El otro día Cuando Se giró El viejo dinosaurio Y dijo lo de Venezuela Oye Aquello Sabía política Aquello era toreo Del bueno ¿No? Y entre tanto Estamos fabricados Oye pues al final El maestro Es el maestro ¿No? Supongo que pasa igual Cuando habla José María Andal ¿No? La gente Recupera ciertas Los que El espectro Suyo ¿No? Pues recupera ciertas fibras ¿No? Ciertas sensaciones Pues de pertenencia A una raza Política ¿No? En términos de raza Y luego Hay otra cosa Que a mí me llama la atención Y que creo que deriva De las encuestas Si os habéis fijado Las encuestas Son más cambiantes Que nunca Yo creo que nos ha empezado A afectar Desde el punto de vista Psicológico El mando a distancia Ya operamos en política Como en la televisión ¿No? El tío que inventa la televisión Destruye las conversaciones En los hogares Porque la gente Cambia de canal Antes la gente Pues pacientemente Por no levantarse Seguía en una conversación Hasta que algo de la tele Le interesaba ¿No? Pero eso se acabó Bueno pues en política El invento del mando a distancia Viene de la trivialización Y de los programas estos Que los hormigueros Y todo esto ¿No? Y al final hace que la gente Supongo que a los sociólogos Les va a volver locos Pero dice que va a votar A uno distinto cada semana Y cada vez hay más gente así ¿No? No sé la verdad La esquizofrenia No sé si va a ser bueno O mal o regular Pero tanto da Porque va a venir O ya está aquí Y te tienes que conformar Con lo que hay ¿No? Yo no sé si estaré de acuerdo Los sociólogos Pero un momento Si estaréis de acuerdo conmigo Lo digo por donde ha empezado Javier Orcajo Que el macho alfa Que todavía lo es Del socialismo español Felipe González Cometió un error A mi modo de ver Táctico el otro día Al comparar a Albert Rivera Dijo que Albert Rivera Es el nuevo Aznar Lo cual carece Del más mínimo rigor Histórico Pero con los suyos funciona ahí Es lo que ha dicho En todas cosas Porque Albert Rivera Se atrevió a hacer en Cataluña Lo que Aznar No se ha atrevió a hacer jamás Albert Rivera Habla catalán en público Incluso dice Viva España En catalán en público Y Aznar hablaba catalán En la intimidad Aznar es profundamente antipático Y este chico No nos engañemos Es el yerno Que todas las madres españolas Quisieran tener Bueno Casi todas Es un chico simpático Es un chico agradable Depende de eso Porque te deja la hija colgada Con lo cual Igual no todas las madres españolas Bueno Fíjate el comentario que he dicho yo Bueno Ese es otro elemento Creo que soy madre El elemento de incorporación De lo guapo que es O lo guapa que es Uno si está fondón O si no sé qué Esto Pues antes Esto quedaba para Jane Fonda Y las lecciones aquellas De aeróbic Y todo este rollo Pero ahora Se ha incorporado Se ha enquistado En nuestra política O sea Ahora Aznar no tendría Ningún futuro Ningún futuro Una persona Puyol Bueno Me está diciendo Hablando precisamente De lo que tú comentas Los sociólogos Hablaban de hace un tiempo De lo que era La sociedad del espectáculo O sea Como las sociedades Cada vez más Se espectacularizaban Con lo cual Además hemos vivido Un proceso En unos pocos años Para acá En el que la televisión Ha tenido un elemento Mucho más fundamental De crear opinión pública O sea Ahí hay que diferenciar Entre la opinión pública Y la opinión publicada Que hay una pequeña diferencia Entre una cosa y la otra Y después de haber visto Numerosas elecciones Últimamente Y ver las encuestas De gran parte De los periódicos Incluido Del CIS Podemos decir Que inclusive Las encuestas Que salen en los periódicos Están buscando Crear un estado de opinión Más que Están cocinadas Es evidente Hacer una análisis real De una foto fija Que a fin de cuentas Lo único que marca una encuesta Es una foto fija Y una tendencia De ascenso a descenso De un partido Efectivamente Hay un descenso Del nivel político Desde la transición Hasta la actualidad Desde la fila de la derecha Hasta la izquierda Hasta las que no se consideran Ni de uno y otro Por ejemplo No es lo mismo Fraga Que discutía con El gran ¿Cómo se llama este hombre? El de Aje Con Beiras Que tiene un nivel Muy 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 alto En comparación Con sus descendientes O Pedro Sánchez Que es un producto De marketing puro y absoluto Sin ninguna idea En la cabeza Con Felipe González Con Ernest Yu Con Alfonso Guerra Con Joaquín Leguina O Santiago Carrillo Respecto a Con ninguna idea En la cabeza Y además Que engaña Fíjate que acomplejado Puede llegar a ser Que engaña En dos cosas Dice que él estudió Económicas En la Complutense Él tiene un título Que dice Abajo del todo Universidad Complutense Pero no estudió En la Complutense Él estudió En un colegio El Escorial Que llevan Los padres agustinos ¿Qué está escrito En la Complutense? Un colegio universitario Privado 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 Pero el apóstol De la laicidad Educativa Estudió en un colegio De Agustinos Lo cual Oye, ni bien ni mal Pues chico Hombre, si los escondes Pero claro Si los escondes mal Mal, mal, mal Si no los escondes Ni bien ni mal Pero si los escondes mal Privado Caro Pero es verdad Que la telegenia No será el cardenal Cisneros No No, no, no La telegenia funciona Es decir Cuanto más guapo Aparentemente Tiene que ser mejor Pero Tiene razón Porque cuando dice aquí Las personas que no tienen En ese aspecto Eso no está ni bien ni mal Si va añadido de ideas Ah, bueno, claro Eso funciona con Felipe González También Es guapo Oye, pues fantástico O si arriesga Y torea Pero se arrima al cuerno Como Adolfo Suárez Adolfo Suárez también Tenía un gran tirón Entre la señora A mí no me importa Me parece muy bien Y que esto se valore Y se tenga en cuenta Pues estupendo Pero ese no puede ser El criterio No debería ser Solo el criterio Exacto El debate a cuatro Yo el de ayer No lo vi Me di vacaciones Porque el debate a cuatro A mí me hundió Pero moralmente Primero porque no comparto En absoluto Los resultados que la gente da Después de haberlo visto En absoluto Yo tampoco O sea Si el esquema de valoraciones Que al que se equivoca Gana el debate El que tiene ideas trasnochadas Como por ejemplo Decir Que el fracaso de las pensiones De las que podemos sentirnos orgullosos Pero solo un poquito Porque la media de una pensión retributiva Son 1027 euros Ya me dirá usted Si eso es para darse golpes en el pecho Y una viuda son 460 euros Que se lo pregunten a estos abuelos Bueno Entonces resulta Según Pablo Iglesias Que el problema de las pensiones No tiene nada que ver Con el problema demográfico O sea La pirámide demográfica De ese país Que va Pues a donde va Sobre eso no hay discusión En fin Tú eres Un experto en esto ¿No? Pues Oye Entonces Yo ya no termino De entender nada Si la señora que defiende No hay defensa de ideas De ideas Ideas La señora vicepresidenta del gobierno Que allí no se jugaba nada Que podía haber hecho un toreo político Para decir aquí estoy yo ¿No? Sobre todo si pretende llegar Donde todo el mundo piensa que quiere llegar ¿No? Por plurito personal Porque es abogada del Estado Y porque se supone Que es una persona Con cabeza Con formación No puede salir ahí A darse golpes en el pecho Me siento muy orgullosa De pagarle Cada final de mes A 18 millones de españoles Pero si es todo al contrario Tú lo que tendrías Es que sentirte orgullosa De que has reducido Esos 18 millones A 17 Eso sí Eso sí Eso sí encaja Con un perfil ideológico De decir Bueno Oye yo intento pues que El Estado Tiene que estar ahí Seguro que tiene que actuar Con los pensionistas Y naturalmente Con los funcionarios Pero del resto Pues cuanto menos carga Exista mejor Porque tu Planteamiento ideológico El de los conservadores En Europa Es Pues aligerar Aliviar Devolver a la sociedad civil Lo que se pueda Porque eso no es sostenible Porque el esquema De 18 millones de nóminas Para entendernos No se puede sostener En el tiempo indefinidamente Eso no va a haber Quien lo pague Y ya lo sabe Pero eso Eso no toca Claro Salen temas como La educación Entonces todos se pelean A coger la misma silla Si me permitas que te responda Un tema del problema demográfico Todas las sociedades occidentales Exceptuando Francia Y algún país más Tienen un problema demográfico Es un problema de que Nace menos gente De la que va muriendo Pues tenemos un problema De natalidad Muere más gente De la que nace Exacto perdón Tenemos un problema de natalidad Pero Aquí hay varias soluciones Respecto a ese tipo de cosas Puedes hacer como Francia Que apoyas cualquier tipo de política De natalidad Por ejemplo Ellos tienen una cosa Que se llama la CAF La CAF de la ocasión familiar Donde Allí por ejemplo Se dan ayudas al alquiler Ayudas a Cheques escolares Etcétera Que ya no gustaría en España Tener ese tipo de ayudas 18 años Exactamente Pero son ayudas del Estado Del Estado del Bienestar Al aumento de la natalidad Y por otro lado Tenemos la actuación Que es traer inmigrantes O sea nosotros aumentamos Nuestra Exactamente Nosotros hemos aumentado Durante la época de Zapatero Y época de Aznar Nuestro aumento De número de natalidad Gracias a la inmigración Que vino a España Entonces Lo que pasa es que Hay una especie de profecía Autocumplida Dice como estamos así Y eso va a ser invariable En el tiempo No hay ninguna posibilidad De modificar esa pirámide Entonces lo que hay que hacer Es pasar de los planes De pensiones públicas A los planes de pensiones privadas Hombre Eso sí es una lucha ideológica Yo perdóname Pero es que Vamos a ver Permíteme un segundo Para acabar El tema de las pensiones Es un tema Un segundo Déjame terminar Sí, sí Yo le dejo Un segundo para acabar Quiero decir Precisamente hay lo que se llamó El consenso de Washington Que se hizo sin el consenso De ninguno Salvo de Washington O sea Hicieron un consenso Con sus hijos mismos Que aplicaron en toda América Latina Y luego han ido aplicando Aquí en Europa En el que uno de sus puntos principales Y además está En el tratado En el libro blanco De las pensiones De la Unión Europea Etcétera Es ir reduciendo Las prestaciones públicas A las jubilaciones Y lo que hay que ir pasando Poco a poco Son a pensiones privadas A planes de pensiones privadas A los que se van a beneficiar A los bancos Por supuesto Y a las empresas De planes de pensiones Eso Quiero decir Están los documentos De la Unión Europea Pero da igual Empezó Zapatero Que le obligaron A aplicarlo A los 67 años Etcétera Y continuó El gobierno de Rajoy En la senda De ayudar Principalmente A las planes de pensiones privadas Estropeando a los públicos Porque si no los estropeas No hay competencias posibles Porque son mucho mejores Los públicos Vamos a ver Tema de pensiones Es insostenible Pero no solamente Por la inversión De la pirámide demográfica Es que no se puede sostener Porque es un fraude Es decir ¿Cómo es posible Que cada uno de nosotros Y tú porque eres un niño Pero cada uno de nosotros Y perdón Esto no es un Es que cada uno de nosotros Yo tengo 60 años ¿Vale? Llevo trabajando Desde que tengo 18 ¿Cómo es posible Con la cantidad de dinero Que yo he pagado en impuestos Que yo no me pueda pagar Mi propia pensión Y tenga que someter Esa pensión A ti A mis hijas O a mis nietos ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Nos hemos dado un golpe? ¿Cómo es eso? No puede ser Es que tenemos que Unas pensiones Que sean de capitalización mixta Es decir Que haya una parte Un 30% Y hay otros países Esto está inventado Chile le costó 10 años tenerlo Hay otros países Del norte de Europa Este, Holanda O sea Hay una parte De capitalización mixta Pequeña Un 30% Que tiene que ir Para aquellas personas Que sean Digamos Las personas más Que no tienen prácticamente nada Para que puedan tener algo Pero el resto Yo quiero de que mis impuestos Que son un porrón de impuestos Lo que pago Que se vayan capitalizando A sí mismos Para que yo Decida El momento en el que me quiero jubilar Y el dinero que quiero tener Es decir Eso está hecho Eso es una Digamos una aplicación Matemática Pero muy sencillita ¿Con cuánto puedo vivir yo al mes? Con 2.000 Pues me puedo jubilar A los 55 ¿Cuánto dinero quiero tener? 5.000 Pues tiene usted que estar Hasta los 65 Es que quiero tener No vas a poder en el sistema público Con una capital No Yo no he dicho Es que yo no he hablado De una No, no Xavier Tú aunque hayas cotizado dos veces Durante todos esos años que has dicho No tienes derecho Más que hasta un tope Pero estamos hablando de lo público Es que yo no estoy hablando de lo público Estoy hablando de una capitalización mixta Por eso te digo O sea, yo con mi dinero Quiero pagarme mis propios Mi propia jubilación Por eso yo quiero decidir El importe que yo quiero percibir De acuerdo con lo que yo he pagado Y el tiempo en el que yo me quiero dedicar Al dolce farniente O a tocarme las narices Yo lo que quería decir Era tan solo Que un tío Que aspira a la presidencia Del gobierno de este país No puede andar por ahí Con la idea loca En la cabeza De que no hay relación Entre la presión O la antipresión O la depresión demográfica Y la imposibilidad futura Futura, no sé cuándo Pero más bien en el medio Que en el largo plazo De que no se sostenga El sistema que hoy El sistema que hoy Tan solo es capaz De pagar una media De 1027 euros A los que han contribuido Que son 9.250.000 españoles Porque luego resulta Que llega un político Que este es otro de los problemas Que tiene el sistema público Que llega un cachonde Que con tu dinero Hace virguerías Y dice No, el Sobi Venga que vengan Ya está Ya tienen aquí pensión Una porquería Pero bueno Para quedar bien Para que me voten ¿No? Y incorpora una masa A este sistema público De otorgamiento de pensiones Que por cierto Pues excluye por ejemplo Por ejemplo a los autónomos A los que se les está jubilando Con unas cosas absolutamente Como para no presumir Del estado Luego las grandes corporaciones Prejubilan a gente Con 50 años O poquito más Con un pastizal Que ya por sí Tiene dos cosas Que yo estoy Y las empresas públicas Como Radio Televisión Española Por ejemplo Con 52 años Primero El último R de Zapatero La pérdida La pérdida de conocimiento brutal Que es dejar A Rinchi Como decíamos Cuando éramos pequeños Y jugábamos en la calle A personas Es que a los 50 años 55 Bajo mi punto de vista Es Pero la cabeza Es cuando Bueno a partir de 50 55, 60 Es decir La gente está plenamente En sus Yo creo en lo más alto Para poder Seguir Aportando A las grandes compañías Inclusive a la función pública Y te ponen a Rinchi Con 50, 50 y pico de años Y con una pasta Sobre todo Eso sí Cuando alguno de los políticos Deja de estar en política Como la última La señorita Trinidad Jiménez Le dejan Puerta giratoria Puerta giratoria Y a Telefónica Con una pasta 300.000 al año Hombre Mínimo Es que eso es tremendo 300.000 al año Yuse María Francas Sí, pero pasa Que queréis hablar Del debate o de las pensiones Queremos hablar De lo que estamos hablando Porque tú hablas De lo que quieras Yuse María Que todos De las pensiones De la falta de idea De las pensiones Le podemos coger Punta al que queráis Por poner un ejemplo Tanto que me ha venido A la cabeza En la mayoría De parlamentos autonómicos No sé si en todos Si estas dos legislaturas Ya tienes pensión máxima 7 años Aunque cotices lo mínimo 7 años Por poner un ejemplo tonto Bueno, pues es lo que hay Lo que decías tú Pues hombre A mí me hubiera gustado Mira A mí me hubiera encantado En esta crisis Haber sido empleado de banca Porque me hubiera ido A casa forrado Toda mi generación De mi pueblo Que resulta que como no Y siento decirlo Porque fue así No fueron capaces De estudiar una carrera universitaria Acabaron en la banca O no quisieron Eso Los que conozco yo De mi pueblo Casi los conozco mejor yo Y no fueron capaces De estudiar una carrera Algunos por motivos Intelectuales Otros por motivos económicos Otros por motivos de comodidad De no irse a vivir fuera Pero no quisieron O no pudieron Estudiar una carrera O no quisieron Vale Esta gente se ha encontrado Ahora mismo Que son la envidia Del resto del personal Porque si a los cincuenta y pico Han sido jubilados No obligatoriamente Todos voluntariamente Porque Les han seguido pagando el sueldo Hasta que se retiren Cajas Cajas por cierto Quebradas Por ejemplo La de Manresa Y una indemnización De aquí te espero Con lo cual Están felices Como perdices Vamos O sea Son los mejores cazadores Que tiene Pescadores y cazadores De Herbaises Tienen toda la caja Pedro Por responder un poco También a lo que Has comentado Chile consiguió acabar Con las pensiones públicas Tras un golpe militar Lo hacemos por ahí Sí, sí De hecho Es verdad No he terminado Las Bueno es que yo soy Que soy historiador O sea Es algo así Las Exceptuando las De los militares Y los policías Que son pensiones públicas No sabemos muy bien por qué ¿No? Las pensiones públicas Que es un Que como sabemos Es una conquista Histórica En el movimiento obrero Durante muchísimo tiempo Se basan fundamentalmente En el principio De la solidaridad Intergeneracional Hay una gente Que trabaja La gente ahorra Y a su vez Eso va a ayudar A pagar Los impuestos Que pagan El plan de seguridad Social Etcétera Educación Sanidad Y demás Y con el tiempo Se revierte En las personas Que se convierten En pensionistas Con lo cual Se basa En el principio De solidaridad Si una persona Quiere en el día De hoy Pagarse un plan De pensiones privados Se lo puede pagar O sea Nadie le impide Pagarse un plan De pensiones privados Si usted quiere Lo que no puede hacer Es obligar Al resto de personas Que no están en disposición De poder pagarse Un plan de pensiones privados No estoy hablando de eso O mixto No estoy hablando De un plan de pensiones privados Me he explicado mal O tú no me has entendido bien Por favor O mixto En el que haya Un porcentaje Que te pague el Estado Ridículo Que no es así Ves que no entiendes Lo que estoy hablando De una cárcel Deja de terminar Y luego respondes Por alusiones Perdón La mayor parte De pensiones privados Y además hay estudios Todos los que tú quieras Y te los enseño Cuando quieras Dan muchísimo menos intereses Que lo que da el público Y digo más Es que además muchas veces Quiebran Porque son Porque son A fin de cuentas Sociedades Donde arriesgan Los dineros De los jubilados En invertir dinero En los planes de futuro Son planes de pensiones privados Y el problema Que tenemos nosotros Es que mientras vosotros Habéis vivido La sociedad fordista En la que tenéis Trabajos relativamente fijos Etcétera Y buenos sueldos Etcétera En mi caso Mi generación vive En la sociedad postfordista Donde lo normal Es el empleo precario Nosotros vamos a estar Entrando y saliendo Del mercado laboral Yo ya he hecho más de 12 trabajos distintos A lo largo de toda mi vida Y los que me quedan todavía Mira Si tú Entonces Entonces nos encontramos Con un problema Porque tengo meses Donde yo estoy En desempleo Esto que dices Fuera tan simple Como que los medios públicos Y los privados Estuvieran tan linealmente separados Fuera el movimiento obrero El causante O el generador O el luchador Por Pues no existiría El fondo de las viudas escocesas Ni existiría El fondo de los mineros galeses Ni existiría Yo que sé El fondo de los policías canadienses Te hablo de tres fondos Que son Los más importantes En estos momentos En Europa En Europa A pesar de no ser de Europa Y que Lo generan Actividades Gremiales O ni siquiera declaradas Que no tienen nada que ver Con el trabajo Las viudas en Escocia Dijeron Oye macho Aquí yo no me fío Del horno sequeo Del otro Vamos a asociarnos Asociar Socialmente No tiene que ver Ni con el movimiento obrero Lo de Chile Lo que decías Mira Chile Yo conozco Chile Vamos Te diría que hasta el año 86 Los funcionarios Cobraban la nómina En un sobre Iba el pagador El pagador A dar en un dinerito En sobre O sea El atraso De Chile Fue extraordinario Hasta que Una iniciativa Por cierto Liberal Que no de Pinochet Ya de las elecciones democráticas De Chile Ganadas Supongo que Incuestionablemente Bueno pues Decidieron Montar Organizar un nuevo Sistema de pensiones Nuevo No contradecir El existente Uno nuevo Y ese nuevo Decidieron Que podía ser Público O privado El privado Ha tenido más éxito Porque los chilenos Se han fiado más de eso Que de los otros Chicos Yo que quiero es que te diga Pero ni tiene que ver en eso Pinochet Ni tiene que ver en eso Allende Ni tiene que ver la historia De Chile en eso La realidad conformado En Chile Que es un extraño país Muy rico Y bastante bien gestionado En general Ha hecho pues que tengan Cierto éxito Y se escriba mucho Sobre el sistema privado De pensiones En Chile Yo lo lamento Yo lo lamento Porque esa es la bandera Que muchos utilizan Para denostarlo Pero la asociación De lo privado En fondos de inversión O en fondos de capitalización O en fondos de pensiones En definitiva No es Por así decirlo Ni contradictoria Ni mala Con que el sistema público Funcione Yo lo que cuestiono Es que el nuestro Que no ha sido capaz Más que de dar 1.027 euros A los que han contribuido Toda su vida laboral No menos de 40 Está quebrado Y la prueba es Que para alimentar Las pagas extras Que no vamos a cuestionar Porque son un derecho Ganado Por los que reciben La pensión Han tenido que En los últimos 3 años Fulminarse La mitad de los 66.000 millones Que había en el fondo Un poquito más Y comprar deuda pública Estapola eso El propio Estado Comprado deuda pública Echando mano De la hucha de las pensiones Eso también Pero la deuda La deuda pública Está ahí La deuda pública El sistema no está quebrado todavía La podrás vender Está en un proceso intentable Eso lo podrás vender Pero lo que has sacado Y no restituido Para pagar La paga esta de Navidad Eso te lo has fumado El dinero de la familia Y eso ya no está ¿Y de dónde sacaremos? Impuestos Han dicho impuestos Todos 4 o 5 años más Eso está temblando Todos están de acuerdo Con impuestos Y yo lo lamento No es que me alegre Me alegro en absoluto Bueno vamos a ir a publicidad Fíjense lo que ha dado de sí Una merluzada Una melonada De las muchas Que está teniendo Pablo Iglesias En esta campaña electoral A tenor de Se desdén suyo ¿Qué tiene que ver La demografía Con el sostenimiento Del plan de pensiones? Vamos Del sistema de pensiones español Fíjense lo que ha dado de sí Esa melonada Y a cuantísimos millones De españoles afecta De ahí que hayamos Entrado a fondo En esta cuestión Luego a la vuelta De publicidad Entraremos a fondo También en otra cuestión Otra melonada Del señor Iglesias Que Bueno pues No sabe lo que es El derecho A autodeterminación El que es profesor De ciencias políticas No sabe Para quién reza El derecho A autodeterminación Desde cuándo reza El derecho A autodeterminación Y bueno Pues se ha desmarcado Diciendo que Si él es presidente El gobierno En menos de un año Convocará un referéndum En Cataluña Pues muy bien Pues sigue por ahí Sigue por ahí Pablito Publicidad No se me muevan De ahí No toquen el mando Que ya saben que Me irrito Y Y volvemos inmediatamente En el entretanto Josep María Franca Es un servidor Vamos a por los cafés Para meterle café Y la tertulia Por fin Ha llegado La energía Que enciende Tu vida Sé inteligente Y cambia ya Tu luz Y el gas Con un 20% de descuento Sobre tu tarifa ahorro Contrata ya Inter Economía Energía Llama ya al teléfono 91 193 16 00 O déjanos tu teléfono En nuestras webs Y nosotros Te llamamos Ahora Apoyando a tu grupo Cambia ahora A Inter Economía Energía El Gato al Agua La tertulia política De referencia en televisión Presentada por Javier Algarra Si quieren mantenerse informados De lunes a viernes A las 10 de la noche Disfruten del Gato al Agua En Inter Economía Televisión ¿Quieren recibir una buena noticia? Llega a sus pantallas El programa A Toda Salud Un espacio Hecho para cuidarles Y para cuidarnos Un espacio En el que vamos A recibir a especialistas Del mundo de la estética De la belleza De la salud Que van a responder a diario A sus preguntas A las preguntas De los espectadores Y además Nos van a acercar Las novedades Lo último en cada sector Un espacio 30 minutos Hechos con optimismo 30 minutos Hechos a toda salud Si piensas Que lo has visto todo No te pierdas La nueva temporada De Trending Music Presentado por Almudena Navarro Y Víctor Collado Trending Music Conciertos Entrevistas Eventos Nuevos talentos Que puede DJs Y mucho más Si te gusta la música Este es tu programa I want to And if you want Let's 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 El Gato de la Mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter No hay dos minutos de la mañana, ocho y dos en las Islas Canarias Buenos días España, en su tiempo de tertulia El Gato de la Mañana Hoy con Javier Orcajo, Josep María Francás, Mazalia Aguilar, ya es economista y miembro de Vox Y Pedro González de Molina, que es historiador, es profesor de Historia y miembro de Decide en Común Ya saben que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias de radio Onda media, frecuencia modulada, Inter e Inter Economía Y por supuesto a través de Internet Y nos ven por la tele, nos ven por la tele, simultáneamente Bueno, estábamos hablando, tenemos Dani, nuestro compañero de Encuentro Central de la Organización Dani Bellido preparaba el corte de otra de las melonadas Está sembrado, está sembrado Pablo Iglesias Un profesor universitario que no sabe citar la obra cumbre de Emanuel Kant Que dice que en 1977 se celebró un referéndum de autodeterminación en Andalucía Está en su neblina Nadie le dijo que estaba en un error Claro, pero la responsabilidad que tiene todo eso es que Podemos en Andalucía Ha crecido sumando gente que viene del PA Con lo cual que tiene una visión nacionalista de la historia andaluza Exactamente, que además no se corresponde con la realidad O sea, no hubo un derecho a decidir Que es una especie de eufemismo entre el derecho de autodeterminación en Cataluña Lo que hubo aquí en aquel momento fue la decisión de que Se quería tener una estatua de autonomía de primer orden No uno de último Y es el que abre el café para todos, a todas las comunidades autónomas Es un profesor de ciencias políticas, no lo sabe Sí, bueno, es que hay un problema con Madrid Yo tengo mi inversión con Madrid y sus problemas Respecto a entender el resto de España Se le hace un nudo en la lengua al referirse a Pricewaterhouse Se le hace un nudo en la lengua tremendo Que quería referirse a los vigilantes de la paz Luego le atribuye a Churchill frases que el gran Churchill no pronuncia A pesar de que el gran Churchill era un gran autor de frases De frases lapidarias que han pasado a la historia Pero esa precisamente no es de Churchill Bueno, vamos a escuchar a Pablo Iglesias prometiendo ese referéndum de autodeterminación Para Cataluña ya les adelanto que Albert Rivera, por eso barre Por eso barre Barre en votos, quiero decir Le ha contestado que España ni se toca ni se rompe Algo de lo que ha sido incapaz el PP Bueno, pues este chico, Albert Rivera Ha sido capaz de contestarle a sí De España ni se toca ni se rompe Y luego hablaremos también a tenor ya del bloque catalán Yo le voy a hacer una recomendación muy cariñosa Y lo hago con toda honestidad Porque yo he tenido un amigo que ha padecido lo mismo Gabriel Rufián El candidato de Esquerra Republicana de Cataluña Gabriel Rufián Hágame caso Al margen de diferencias ideológicas Que son abismales entre usted y yo Vaya usted al registro civil Acójase Al cambio de apellido Porque el apellido Provoca pública hilaridad O remite Bueno, pues Pues a conceptos Despreciables para una sociedad Porque lo va a usted a pasar muy mal Con ese apellido Yo tuve un compañero Que se llamaba José Cabrito En el colegio de las Paso Canutas En el instituto no les quiero contar En la mili ¿Para qué les voy a contar? Pero ahí ya había crecido En la mili Porque ya más que Cabrito Se había vuelto ¡Qué mala suerte! Soldado Cabrito Entonces este chico acudió Harto ya del cachondeo Con su apellido Acudió al registro civil Y se cambió el apellido Te ponen De primer apellido El tercero que llevas Que es el segundo de tu padre Entonces pasó de llamarse José Cabrito A llamarse José Alcázar Es otra charla Alcázar y Cabrito Porque Fíjese Si tienes un tercer apellido Estos Ilustrados Solemne Cabrito Por ejemplo Si lo digo Porque caos Por ejemplo Yo presento Y digo El rufián De Esquerra Republicana De Cataluña Dice que No quiere El Senado En Barcelona Que lo único que quiere Es la independencia Todo el mundo Está pensando en Artur Si lo dice usted así El rufián de Cataluña Todo el mundo se va Rufián Según el tercero de la Real Academia Ladrón de poca monta ¿Eh? Bueno pues Hágame caso don Gabriel Lo digo por su bien Lo digo por su bien Acuda al registro civil Es una operación sencillísima Y te lo cambian inmediatamente Bueno Pablo Iglesias Pablo Iglesias prometiendo El referéndum De independencia En Cataluña En caso de que él Que Dios lo remedie Y la Virgen de Montserrat No se ampare Llegue a ser presidente Del gobierno Esto se soluciona Asumiendo que aquí Hay mucha gente Que quiere votar Mucha gente Que quiere votar Y que no quiere Que Cataluña Se vaya de España Pero que quiere Que quiere votar Pienso Que en el escenario De buen resultado Para los partidos Del inmovilismo Pues volveremos a ver Lo que vimos En el palacio De la Moncloa Caballeros Ayer en el debate El responsable de Convergencia Porque había Estaba Convergencia El señor mayor No De lo que queda De Convergencia No sé Sí debe ser este Pero muy bien vestido Y va impecable Estaban él Y estaban del PNV Dijo una cosa Miguel Puch De democracia y libertad Dijo que sabía mucho De educación Es curioso Porque decía De no cambiar la ley Que ya estaba bien Con lo cual no cambiar las leyes Y saber de educación Es algo contradictorio Pero en fin Es inmovilismo Sí que dijo una cosa muy clara Cuando se empezó a discutir Sobre el tema Del concierto vasco Y para arriba y para abajo Dijo La frase más o menos No es literal Pero la voy a buscar Que por culpa de eso Cataluña quiere ser independiente O sea por culpa Con lo cual vino a decir Que solo era un tema económico Para Convergencia sí Lo cual tendría mucho Sería la primera vez O sea quiere decir Que la lengua importa una mierda Con perdón Que la cultura también Que todo igual O sea solo es un tema económico Tiene morro Que ahora mismo Convergencia Se desmarca Diciendo que solo es un tema económico Porque entonces Con perdón Como las putillas ¿No? ¿Cuánto cuestas? No pero es que además es falso Porque si solo fuera un tema económico Además es falso Los vascos serían más patriotas Que el palo a la bandera Por poner un ejemplo Porque tienen sus fueros Y su concierto O menos tan patriotas Como los navarros No es verdad Que solo sea un tema económico A menos tan patriotas Como los navarros La cuestión era Pablo Iglesias Pablo Iglesias Demuestra Una extraordinaria flexibilidad Que como hijo de Digamos el marxismo A mí me sorprende Tengo que Tengo que decir Que está en el mercado O sea sabe ¿Qué decir y dónde? Esto lo dijo ¿Dónde lo dijo? Donde lo tenía que decir ¿No? ¿Y con qué ánimo? Pues pescar en río revuelto Esos son conceptos que Para entenderlos un marxista Pues tal Ahora cuesta ¿No? De todas maneras Parece que los va entendiendo En el discurso Quedan piedras sillares De la ideología marxista Insultar Vamos A científico Que eres un científico Disidente Que eres un disidente Todos al final Y luego salió el Pope Y el Pope dijo No Las purgas Vitalizan el partido Hombre Fantástico Pues ya está Ya la tenemos ¿No? Bueno pues este Inmovilista Inmovilista Porque inmovilista Debe ser malísimo ¿No? Ser inmovilista Fíjate Ahí está la república francesa Ahí está la democracia británica ¿No? Que son bastante inmovilistas Por cierto La constitución de los Estados Unidos La primera que hubo en el mundo ¿Eh? Se han hecho algunas enmienditas ¿Eh? Pero pocas Eso debe ser muy Tremendamente inmovilista Bueno no sé Chico Yo de verdad El espectáculo De los regeneracionistas De la vida democrática En España Es solo comparable Al espectáculo De corrupción Que da el Partido Popular Ahora hablaremos Que los señores votantes Van a tener que taparse La nariz Yo lo siento mucho Por ellos Porque no tienen ninguna culpa Pero bueno En fin Hay de todo Y por su orden De todas formas La jurisprudencia De Gran Bretaña De Estados Unidos Es distinta a la del resto De Europa O sea nosotros tenemos Un modelo francés De constituciones Mientras Si quieres te pongo La italiana Tiene otro modelo Quiero decir Si quieres Hablamos de la italiana Y en particular Francia no ha sido Francia no ha sido Precisamente un ejemplo De estabilidad Constitucional Teniendo en cuenta Que van por la quinta república A ver si llegan a la sexta Quiero decir Sí Pero antes Respecto a lo que te he dicho antes Efectivamente hay un problema Más allá del problema económico Porque si hubiese un problema económico Ya se habría resuelto O sea sería un problema De voluntad política Hay un problema Mucho más allá Que es el todo el tema Cuando se aprueba Un estatuto de autonomía Que es el constitucional De tumba Que es precisamente El garante del inmovilismo En España De la lectura restringida De la constitución En este país Cuando la constitución Era lo suficientemente ambigua Como para que cupiesen Muchísimas Muchísimas visiones Provoca un problema Lo maquilla Provoca un problema Bastante Provoca un problema Bastante grande En el momento en el que El gobierno de Artur Mas Empieza a aplicar Exactamente Las mismas medidas económicas Que el gobierno de Rajoy Reducción de impuestos A la gente con matineros Y a partir de ese momento Aumento de impuestos A todo el resto A todo el resto De la sociedad catalana Y una situación de austeridad O sea, unas políticas Procíclicas En una situación De depresión económica Menos para ellos La austeridad Digo No, la austeridad Se la aplica A la mayor parte De la población Otra cosa Yo, bueno Lo que es que haga La bajada La pasta El palau No, ellos no No, pero reducen Si reducen dinero Dentro de la sanidad La educación 55.000 millones de deuda Pedro Sí, sí, sí Pero vamos A lo que quiero ir Para que no nos vayamos A dispersar Quiero decir El problema que se produce Es una frustración En la sociedad catalana Bastante importante Porque se están viendo Con un aumento De la pobreza Las desigualdades Etcétera En la sociedad Y luego se encuentran Con el inmovilismo absoluto El gobierno de Mariano Rajoy Para intentar solucionar Cualquier tipo de problema Con respecto a Cataluña El caso del Partido Socialista Habla del modelo federal Sin definir muy bien Qué es Hay un documento Que se llama El documento de Granada Que tampoco es que sea Especialmente una cosa Del más allá Y el problema que se encuentra Pablo Iglesias y compañía Es que ellos intentan Solventar este problema Sin ir por la vía independentista Solventar este problema De la siguiente forma Vamos a hacer un referéndum Como se ha hecho en Escocia Donde se le debajo A los catalanes Y donde en un debate serio Sobre independencia sí Independencia no En el que cada uno Pueda poner sus argumentos Sobre la mesa Pero es que partimos De una premisa falsa Espera, espera Un momento lo que quiero decirte Escocia no es Cataluña No, no Es que no estoy diciendo Que Escocia no es Cataluña El Reino Unido No es España Bueno, pero Pero lo que quiero decirte La solución no es la misma No Para problemas distintos Pero escucha un segundo Lo que quiero decirte El problema que hay Es el siguiente Y es que Mientras más se aniga el gobierno A dar la voz a la gente Y más continúan Las políticas de austeridad Más un número de independentistas Va a haber en España Es una cuestión Es una cuestión clara No, pero Es que si hay un problema político Se tiene que solucionar Dar la voz a la gente No te valen las elecciones Del 27 de septiembre Es que no estoy hablando Es que no estoy hablando Que des la razón a la gente Es que El problema que hay en Cataluña Es que hay un monopolio De los medios de comunicación Catalanes Los cuales defienden TV3 y compañía Y los nacionales Sí, sí Y los nacionales por otro lado Porque hay que oír a Radio Nacional Y ver Televisión Española allí En Andalucía Lo que quiero decir es que El problema que hay Es que hay una defensa A ultranza En este caso Del proceso Por un lado Y por otro lado Hay una defensa a ultranza De la unidad absoluta Inmutable De España Y de la constitución Intocable Exceptuando para el 135 Entonces El problema que hay Es que si tú quieres romper Ese soliloquio Tú tienes que ofrecer Algo distinto A la situación De los estados de autonomía A día de hoy Hay que dar una solución política Y por lo tanto Tienes que ofrecer algo distinto Tienes que seducir A esa mayoría de catalanes Que realmente No están del todo En un momento Que no están Del todo por la independencia Sino que están diciendo Hombre Entre el no Entre la España Mariano Rajoy Y los mundos de Yuppie Pues preferimos Los mundos de Yuppie Si tú me ofreces algo mejor Yo te aseguro Que prefiero a España Que a Cataluña Gobernada por Artur Mas Que no deja de ser El primo hermano Político Y económico Del señor Mariano Rajoy Con los mismos Afectados por los mismos Casos de corrupción Por el palau Y todo ese tipo de cosas Que ya sabemos Pero es que En lo que tú dices Hay un problema Y es que La mayoría democrática De los catalanes No quiere el referéndum Entonces seducir A la minoría Implicaría Traicionar a la mayoría No, no ¿Cómo que no? A ver No, no Escucha, mira El resultado electoral Del 27 de septiembre Que son unos datos muy recientes El resultado electoral Del 27 de septiembre No es si Quien se quiere Que haya referéndum Que no haya referéndum No, es verdad Que son dos cosas distintas Porque vamos a intentar No caer a la trampa Vamos a intentar No caer a la trampa De lo que viene a ser El que eran elecciones Es que vosotros partís de una trampa Vamos a comparar a Cataluña Con Escocia Vamos entonces Pedro Al resultado del referéndum Que hicieron ilegalmente 30% de la población O sea Hay dos hechos Dos datos Que nadie puede cuestionar El referéndum ilegal Y las elecciones Del 27 de septiembre Yo no tengo tres Solo tengo dos A lo mejor Me estoy equivocando Porque solo tengo dos datos Pero A la luz De esos dos datos Ciertos Científicos No a científicos Como dirían los marxistas Aquí lo que hay Es una mayoría Pequeña mayoría De los que no quieren El referéndum Sobre los que sí Quieren el referéndum Por lo tanto Tú dices Hay que seducir A los catalanes Con algo nuevo Pues hombre Solo se me ocurre Declarar la guerra andorra Y luego rendirse ¿Cómo haces eso Sin traicionar A la mayoría Que no quiere el referéndum? Yo creo que No estamos hablando A ver Primero que Las encuestas Dicen que la mayoría Quiere un referéndum Pero no es un problema De mayorías y minorías O sea Es un problema De sujetos de derechos Porque si entramos En discutir Mayorías y mayorías Es un problema De una semana Si no la tienen hoy La tendrán mañana Es quien dice no ¿Eh? Que en suma más Es quien dice Que quiere el referéndum Y como un 60 Que referéndum No es independencia Que son dos cosas A ver A ver Estoy hablando Yo no de elecciones Sino de las encuestas Que pueden ser fiables o no Las de la vanguardia O las del periodo Las puedes creer o no Las de TV3 No, no, no Son la del CIS catalán ¡Oh, olalá! Alabado sea Dios Es el CIS catalán He empezado diciendo Que no es un problema De encuestas Con lo cual Me importa una mierda Lo que digan las encuestas Porque no es un problema De números Es un problema De sujetos de derechos O sea ¿Yo puedo decidir Lo que quiero estudiar? Sí, sí me dejan ¿Puedo decidir Lo que tiene que estudiar Mazan? No ¿Puedo decir Lo que tiene que estudiar El vecino de arriba? No Pues en Cataluña Se puede decir Si quieren cuatro provincias Si quieren seis Si quieren dieciocho Si la capital es Barcelona Si la queremos poner en la herida Pero no pueden decir Que puñeta pasa en Madrid No pueden decir Que pasa en España Porque no tienen No son sujetos de derecho Entonces O nos metemos eso en la cabeza O toda discusión Entonces ¿Cuál es el problema Del señor de la coleta? Que no ha entendido Quien es el sujeto de derecho Como Cataluña No puede decir Para el resto de España Pues no puede decir Para el resto de España ¿Qué le vamos a hacer? Y no es un problema De cambiar la constitución Es un problema De sentido común Porque si yo formo parte De una cosa No voy a decir Una parte por toda la cosa O sea Es tan fácil como esto Es más filosófico Jurídico Que otra cosa Con lo cual La encuesta es absolutamente igual Que sacan el dossier De la autodeterminación Claro Y que les explican a nosotros Y que les explican a nosotros Que la autodeterminación No existe En países que están formados Con su parlamento Tal, tal, tal Pero es una discusión Que podríamos estar 30 horas también O sea La confusión Cataluña-Saja La solución La apuntabas tú, Pedro En uno de los puntos De tu argumentario anterior La solución está En los medios de comunicación En parte Y en el mundo académico catalán En el momento En que tú te plantees Bueno, esto se ha terminado O sea El estar todos los días Durante 35 años Envenenando Intoxicando A las mocedades catalanas Con que España es el enemigo España es el país invasor España nos roba Eso se ha terminado A partir de este momento Legiones de periodistas Y de profesores Que vayan a defender El mensaje unitario Desde los medios De comunicación catalanes El mismo mensaje Pero en sentido contrario Claro, pero para eso Hay que tener una cosa Unas glándulas Hay que tener unas glándulas Si eres el gobierno Unas glándulas Y una 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 resiliencia Que es una palabra Que se ha puesto muy de moda ahora Una resiliencia tremenda ¿No? Hay que hacer un congreso Europeo Pan europeo Pan internacional Pan como unas hostias Enorme Llevarlo a Cataluña Y que analicen Si el autogobierno En Cataluña Es mayor o menor Que los lans alemanes Es mayor Es mayor Es mayor Es mayor Es mayor Es mayor Esa es una conclusión España es uno de los países Más descentralizados del mundo Esa es una conclusión Que convendría Que pasara de la epidermis Para adentro De los ciudadanos Independentistas Compatriotas Magrelui Que viven entre nosotros En Cataluña Eso estaría muy bien Porque se darían cuenta De que ese estado opresor Que nos agrede Como dijo el otro día Artur Mas Y que nos roba Y nos expolia Y que vivimos aquí En la miseria Por culpa de estos Pues como decía Puyol Andaluces Vagos Seres Seres inferiores Desestructurados Eso Eso es la esencia Del independentismo Esa xenofobia Es el sentimiento De superioridad Sin Además Sin poder argumentar Desde ningún lugar No pero está Está en la base Es una de las bases Importantes de fondo Ese es el verdadero problema Que además está frustrado Porque resulta Que en Cataluña Encontrar un catalán De seis generaciones Bueno pues en el interior Tal vez Pero en Barcelona Es complejo Los ocho apellidos Hay una cuestión clara Es que el nacionalismo catalán Necesita Como todo buen nacionalismo Que no sea liberal Porque sabes que hay una diferencia Entre el nacionalismo liberal De corte francés Del nacionalismo Es xenófobo De corte alemán O sea De conservador De corte alemán Y es que Mientras el nacionalismo Entre comillas Andaluz Es un nacionalismo Inclusivo Etcétera Etcétera Que es un nacionalismo liberal El nacionalismo catalán Como el español Es excluyente Y por lo tanto Necesita la figura Que el nacionalismo Andaluz Necesita la figura Sí, sí Necesita la figura Que el nacionalismo español Es excluyente Déjame Si me permite Que soy capaz De acabar un argumento El problema del nacionalismo catalán Como el nacionalismo español Es que necesita al otro Para existir Si no tiene el otro No existe Entonces El Catalu Exactamente Convergencia y Unión Necesita al PP Y el PP necesita a Convergencia y Unión El PNV necesita al PP Y el PP necesita al PNV Porque se necesitan Para retroalimentarse Mientras yo pierdo votos En Cataluña Lo gano en toda España Mientras yo pierdo votos Bueno no pierdo votos Porque no estoy en el resto De comunidades autónomas Lo gano en Cataluña Con lo cual es una comunión perfecta En todas cosas Porque la comunión perfecta Además es de intereses económicos Porque su política económica Es la misma Y los intereses A los que ellos representan Son los mismos Me vas a perdonar Lo que pasa es que hay regiones más cortas El nacionalismo andaluz Al que has hecho referencia Es como bien dijo El gran Alejo Vidal Cuadras En un artículo memorable suyo Blas Infante Era un tonto del culo ¿Eh? Como bien escribió Tampoco soy especialmente fan De Blas Infante Yo creo que Había jodido el cuadras Era Vamos Era una cosa Me parece como Si a ti te deja Eso más tranquilo Y duermes mejor Pues bueno Pues cada uno es libre De acostarse pensando En cosas Pues bueno Está bien Como terapia Está bien Pero yo no De verdad no puedo Irme a dormir Seriamente pensando Que el Partido Popular Está gozoso De tener el problema Que tienen Cataluña Y de los independientes Todo lo contrario Te aseguro Que se van a dormir Aterrorizados Y que todas sus pesadillas Van centradas en esa También te discuto Eso de que el PP Represente el nacionalismo español Si caso De que encontrásemos Alguien que lo represente No lo sé Porque eso del nacionalismo español Yo desde el 98 La generación La generación perdida Del 98 Pues como que no lo encuentro ¿Eh? Como que no lo encuentro ¿Dónde está el nacionalismo español? Eh No vamos a ver ¿Dónde está el nacionalismo español? O sea es que De verdad Pero vamos a ver ¿Quién? Bueno Ser patriota La unidad entre patriotismo Bueno depende A ver Depende Todo nacionalismo es malo Depende del concepto que tengas de patriotismo Es malo Sí, sí Yo parto de la base De la base de la nacionalismo Además te digo una cosa Ser nacionalista español Cuando uno es nativo De una nación Que le aporta al mundo La segunda cultura universal Junto con la anglosajona Es como del género bobo Sí, sí Porque cuando uno pertenece A una cultura universal Ser nacionalista Es ser bobo Una cultura que se automutila Con frecuencia y de preocupación ¿No? Que se automutila Con fruición Eso se lo atribuiría a Churchill Por cierto Ayer hubo una cosa interesantísima Que hace años que no veía Que es que el representante de la izquierda Que es Garzón Ayer en el debate Por fin Hace un alegato Del internacionalismo de la izquierda Es la primera vez que lo veo Desde hace tiempo Porque en España tenemos Una izquierda en teoría O una izquierda Representativa Que se ha convertido En lo contrario de la izquierda Que es en ser una boina Y es el casi nacionalismo En mi vida de la lista Entonces ayer Garzón Hizo un alegato Diciendo que claro Lo importante son las clases La clase obrera Da igual que sea griega Que alemana Que francesa Se tiene que unir Dije puñeta Me recuerda a la izquierda esto Ayer eh Hay un problema En años y años Hay un problema con la izquierda Lo digo porque Yo pertenezco a la izquierda Y es que El internacionalismo De hace muchísimo tiempo Va a estar vacío De contenido O sea cuando ocurre Por todo un ejemplo Cuando ocurre lo de Tsipras ¿Sabes cuándo se vacía? Cuando entra la Wehrmacht En la Unión Soviética Y Stalin apela A la guerra patriótica A la gran madre Rusia En el momento en que la Wehrmacht Cruza la frontera De Polonia con Rusia Se acabó El internacionalismo soviético Stalin escribió el tratado Del nacionalismo Porque era georgiano Y así se lo mandó O se lo mandó Efectivamente El señor Lenin Que repartió la cosa Dice mira Tú León Te vas a dedicar Al internacionalismo Y tú Joseph Te vas a dedicar A los nacionalismos Y a ver que sale Todo esto O sea que Esto es Puro catolicismo Tienes razón Sí señor Así es Más allá de eso O sea por ejemplo Ha habido Durante todo el siglo XX Un montón de numerosas situaciones En las que la gente En la izquierda Ha levantado la bandera De internacionalismo Y ha sido real Por ejemplo Desde Cuba Enviando a las milicias A Bolivia A otros sitios Etcétera No A Bolivia fue solo De Chile La mandó a Angola Angola Al Vietnam Del internacionalismo Pero lo que quiero Lo que quiero decir Es que más allá de eso Que es una discusión Sobre el siglo XX El problema de internacionalismo O sea por ejemplo Por ejemplo De cómo el internacionalismo Está vacío de contenido De la izquierda Que es una bandera Hasta que la rellenemos De nuevo Es una bandera Totalmente vacía El día que Cipras Va a hacer referéndum Y la gente se manifiesta En distintas capitalidades europeas A favor del pueblo griego Del gobierno de Sirisa Etcétera Estaban la mayor parte De las plazas vacías Aquí había dos mil personas Entonces Espera Otras cosas querido mío Porque cuando uno ve Es que salía de frente De las cipras Venga por favor Ya pero Los partidos Sí se posicionaron Los partidos Se posicionaron Pero no fueron capaces No fueron capaces De aglutinar Ni movilizar gente Teniendo en cuenta Que la lucha De los griegos Como la de los portugueses Como la de los españoles Como los italianos Es muy parecida Y como la de otras partes De Europa O sea eso significa Eso significa Eso significa ¿Por qué se decidieron pagar? Eso significa Y los griegos no No, no, no Lo fundamental No se parecía Espera Pero lo que estoy intentando hablar O sea que no nos vayamos al detalle Que estoy intentando hablar Sí, sí Creo que es evidente Es que el detalle Es que no es el detalle Es que el detalle De querer pagar O no pagar Es fundamental Es que perdón El detalle es el desencadenante Alemania Es que haya 20 tíos Que pasan Que pasan Por regar una macetita En la puerta Del pagador En 1953 A Alemania Se le hace una quita De la deuda De las deudas Que debía Desde la Primera Guerra Mundial Desde el fin de la Primera Guerra Mundial O sea que posible era No se ha querido hacer O sea no ha habido voluntad Pero ese no es un dinero Que Alemania Y Alemania debía Ese es un dinero Al que se le impone Consecuencia de la guerra Consecuencia del castigo Que se le impone a Alemania No tiene nada que ver Con eso Perdón Que el plan No es que Alemania No haya ido Al Banco Central Europeo Toc, toc Soy Alemania Necesito Tengo usted Durante la República de Weimar Alemania es derrotada Durante la República de Weimar Pidió préstamos A través del plan Dawes Y el plan Se la castiga severísimamente Alemania pide Pide dinero Durante la época De la República de Weimar Para pagar las deudas de guerra Sí, sí Vale No nos olvidemos Sí, pero Significa que pide préstamos A Estados Unidos Fundamentalmente Y a Francia Las imposiciones De haber Lo que se llamaba La reparación de la guerra Para ser Las reparaciones de guerra Y a Grecia Le deben millones De las reparaciones de guerra Porque recuerdo Que Alemania Saqueó Grecia Antes de irse No nos olvidemos de eso Sí Quiero decir Pues esto es así Francia le debe a España Porque Napoleón Saqueó España Y Que nos paguen Los americanos Cuba Por ejemplo Y lo que Nos pagaron Una miseria Llegó a un acuerdo Con el gobierno De Sagasta Nos pagaron una miseria Por una miseria Por una miseria Yo creo que Por la costa oeste Yo creo que Por menos de un piso En Caravancheles Respecto a lo que decía Antes de que El gobierno del Partido Popular Es una fábrica De independentistas Solo quiero recordar Que Esquerra Republicana De Cataluña Era un partido Inexistente Prácticamente Antes de Aznar Y después de Aznar Se convirtió En un partido Que tenía ocho diputados Y el partido Increíble Inexistente Fuera de Cataluña No puedo Estar de acuerdo Vamos a ver Escucha En tiempo Que era el cuarto partido Del parlamento Yo creo que Estáis maximizando La izquierda Sobrevalora De verdad Al Partido Popular Lo sobrevaloráis Vamos a ver O ha producido Ciudadanos O ha producido Esquerra Tantas cosas No puede producir El inactivo De Mariano Rajoy En la época de Aznar Es incapaz De descubrir Si un mejillón Está cocido o no Hombre no Es que de verdad Eso es un argumento Muy peligroso Y más el papel Del PP Sobre las margaritas No Que no es para tanto Las cosas Fluyen Pasan Produces contra Y cuando no actúas También No lo produces O también O también O entonces simplemente Sueltas el contra O sea Yo creo que Si un gobernante Se plantea Si actúo Voy a producir esto La va pifiando cada vez Lo que tiene que hacer Es hacer las cosas Que tiene que hacer Y normalmente Un tío Tiene que hacer Uno Lo que ha propuesto Y le han votado Y dos Dentro del marco legal Lo que son Sus planteamientos ideológicos Y punto pelota Porque el problema Fíjate que El disparo Del tema nacionalista No viene por Aznar Viene por un asunto Por dos asuntos Uno Zapatero En una plaza de toros Diciendo que El estatuto que venga Traca traca Y curiosamente El estatuto más raro Que se podía imaginar Lo propone el PSOE En Cataluña Cosa rarísima Porque yo te puedo asegurar Que mis entornos No son del PSOE En Cataluña Sino más bien Serían De Esquerra Republicana O de Convergencia Radical Y todos quedaron asombrados De qué puñeta Interesa un estatuto ahora Si estamos aún Aplicando el otro O sea Los tíos más recalcitrantes De Convergencia Y más independentistas No querían No veían La posibilidad Al interés En cambiar un estatuto Se fueron apuntando Al tema del estatuto Porque claro No vamos a dejar A ti que el PSC Nos lidere ese tema El PSC Que no se ha aclarado nunca Con el Primer problema El señor Maragall Zapatero Y después El Tribunal Constitucional Lo que no se puede hacer Es una norma Que la da por buena Las cortes En tu territorio Es decir El Parlamento Catalán Las cortes en Madrid Se empieza a aplicar Dos años después Sale un señor Y dice Eso es inconstitucional Pues mire No toca ahora Dígamelo antes O sea Es absurdo Que el ciudadano Vaya a votar una cosa Que un tribunal Puede quitar después Ese es el gran problema De fondo Más la historia Publicidad Y volvemos inmediatamente Hoy he llevado agua potable A comunidades de Siria Y Mauritania He ayudado a prevenir La desnutrición Y enfermedades Como la neumonía Y la malaria Que matan a millones De niños Soy una de las miles De personas Que apoyan a UNICEF Y te pido Que te unas a nosotros Con tus 10 euros al mes Podemos salvar Muchas vidas Llama al 900 900 721 O entra en Unicefayuda.es Y hazte socio Te sorprenderás Con todo lo que podemos hacer Tú Y UNICEF Una velada En restaurante Portonovo Se transformará En un momento especial En nuestros salones O en nuestra terraza Disfrutando de nuestros platos Que le evocarán Los sabores Y las texturas Del mar de la tierra De Galicia Si lo que prefiere Es tomarse un aperitivo O disfrutar De una comida informal Podrá hacerlo En nuestras zonas De mesas altas Tanto en el interior Como al aire libre Restaurante Portonovo En la salida 10 De la A6 Por fin Ha llegado La energía Que enciende Tu vida Sé inteligente Y cambia ya Tu luz Y el gas Con un 20% De descuento Sobre tu tarifa Ahorro Contrata ya InterEconomía Energía Llama ya Al teléfono 91 193 16 00 O déjanos Tu teléfono En nuestras webs Y nosotros Te llamamos Ahora Apoyando a tu grupo Cambia ahora A InterEconomía Energía A InterEconomía Energía Mozart en 1761 Con 5 años Escribió Diferentes composiciones Como el alegro En do mayor Kegel 1B Obra como la anterior Kegel 1A También breve De 12 compases Piezas estas Que Mozart Ejecutaba El clavichémbalo Y su padre Abnegado A la causa Artística del hijo Copiaba En papel pautado Así componía Mozart Con 5 años 12 compases Fragmento musical Muy breve Pero Todo un testimonio No se lo pierda Por favor No se lo pierda Do it Do it Cause baby Radio Inter 9 y 34 minutos De la mañana 8 y 34 Seguimos en el gato De la mañana La tertulia De buenos días España Con Javier Orcajo Josep María Francás Mazalía Aguilar Y Pedro González De Molina Estábamos teniendo Un debate Intramuros De la tertulia Sobre algo Que suele pasar Inadvertido En todos los procesos Electorales Pero es la inmensa Cantidad De Primero Ciudadanos españoles Que residen En el extranjero Y que Bueno Lo de ir a votar Es una romería Que Como decía Josep María Francás Oye ves Tienes el consulado De España En la esquina De tu calle O Imposible Y luego Los ciudadanos Que Viven en España Siendo extranjeros Desde hace muchísimos años Y que Solo pueden votar En las elecciones municipales Bueno Esto es Una injusticia Absoluta Porque Bueno Pues hay españoles Que están casados Por ejemplo Con ciudadanos O ciudadanos extranjeros Que son Llevan viviendo en España Que pagan sus impuestos Que tienen derecho a decidir Sobre el futuro de sus hijos Y que sufren Según quien manda Exacto Que sufren al que manda Pero también es verdad Que nosotros sufrimos de Merkel Y no la votamos Todo esto es hijo De lo mismo De poca reflexión Sobre nuestra ley electoral Los derechos Las obligaciones Lo fundamental Hemos construido Una sociedad funcionalista En la que hay que sacarse 26 papeles Para alquilar un piso 17 para conseguir El contrato de la electricidad Pero el precio Lo regula quien quiere Como quiere Y sin dar explicación Y la mitad de los españoles Están en la indigencia energética Esa es la sociedad que tenemos O sea Una ley electoral A la que le han ido aplicando Tantos parches Que no la conocen Y el que la escribió Y que no vale Para nada Y que es La amparadora De injusticias Que afectan A un millón y medio De españoles Que viven fuera de España O a un millón De extranjeros Que son de aquí Porque llevan más Pues De 20 años O de 40 Da igual Nunca tendrán derecho A decidir Quien les gobierna O sea Pueden llevar más años Con español El que gobierna Les puede destruir la vida El que gobierna Les obligará a pagar El 52% de IRPF Más, 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 más El Ibis Pero no tendrán derecho A cambiarlo El gobierno del Partido Socialista En los últimos años Zapatero Quiero recordar Fue el que cambió La ley Con el apoyo Del Partido Popular La del voto exterior Efectivamente El voto exterior Lo que complica De sobremanera El hecho Que una persona Pudiese votar Desde los consulados Que además Te obliga a estar registrado Te obliga a pedirlo Casi tres veces Le llaman voto rogado Exactamente Es que tienes que rogar Claro Efectivamente Entonces eso quiere decir Que tienes que ir a un sitio Para decir Oiga Soy yo y quiero votar Me mandará toda la documentación Pero no puedes mandarlo Ni por correo Ni por teléfono Ni por internet Ni con paloma mensajera Ni por tu papá Si estás muy mayor No te puedes mover Sino que tienes que ir físicamente Ni por tantam Ni por nubes de humo Ni nada por el estilo Ese es el problema Y los plazos que tienes para votar Que hacen que si llega el papel Llega al día siguiente Cosa que era muy fácil antes Porque antes existía el censo Sí En los consulados Que era equivalente A los censos municipales El derecho ya es nato Ese derecho ya estaba Ya estaba Sí, sí Y el problema que se produce Es que Yo creo que se hicieron Ciertos cálculos Pensando que había Un montón de gente Que se iba a tener que ir al extranjero Por la situación que había en España Y que preferían Que bueno Que esta gente que estaba muy cabrada No vota A ser posible Entonces Porque vaya a ser que voten cosas raras Entonces Se creó hace tiempo Una cosa que se llama La marea granate Haciendo una especie de copia De las mareas Que se produjeron aquí Sobre todo en Madrid La marea verde La marea blanca Sanidad, educación, etc Que son la gente Los españoles residentes en el extranjero Casi todos jóvenes Los cuales exigen precisamente El tener derecho a voto Porque les están expulsando La ciudadanía Porque no pueden votar Entonces han llegado a la conclusión De que si no pueden conseguirlo Por los medios legales Piden a los abstencionistas españoles Que por favor Acojan el voto De su ciudad Lo cual me parece algo Bastante solidario Bastante razonable Pero es bastante absurdo Por parte de la marea granate Es una vergüenza Que el gobierno No haya hecho nada Por cambiar esta situación Uno de la marea granate Puede votar 20 veces Si consigue 20 votos Porque claro Si yo te lo pido a ti Porque tú eres un españolito Que vive aquí Que dice que no piensas votar Y yo estoy en Japón No me vas a comprobar Si se lo he pedido a otro Con lo cual yo te lo pido a ti Te lo pido a 200 Pero ha regulado por una página web De todas formas O sea una cosa Más o menos medio controlada También la gente Yo creo que hay gente que Al final de ahí Hay gente que es honrada No, no, no No paga nadie ¿Seguro? Sí, sí, sí O sea yo como No paga Porque eso es tan viejo Como el propio voto No, no, no lo paga Hay un truco Hay un truco Por ejemplo en París Que dice Flavia Que no va a poder votar Y le ha pedido A un amigo mío aquí en Madrid Que le vote por ella Que es abstencionista Que se acerce Sí, sí, siempre Oye por favor Vota este partido por mí Y a 20 irá a votar Que dos no paguen No quiere decir Que no hay algún espabilado Que sí Habrá algún espabilado El sistema no es malo Porque hay algún espabilado Para todos estos Entonces hay un truco Que van a usar seguro Y hay que decirlo también ¿No? Para que si alguno No se escucha Que le dé la idea A sus parientes Que estén fuera Y quieran votar ¿No? Si tú estás censado En España El censo es algo Que tampoco se lleva Con demasiado rigor ¿Eh? Sí Pues entonces Puedes votar por correo Si tu familia Te pide los documentos Te los hace llegar Y vota por correo Ya está Pero supongo Que si vas a un país Si te vas a Francia Y te inscribes en el En el consulado Como que estás viviendo en Francia Igual te quitan del censo aquí ¿Te juegas algo a que no? No, no, no sé Bueno, te pregunto No, pero Sería tanto como suponer Que están con los ordenadores De un sitio con los celulares Yo que estuve viviendo en Francia Y hay unas razones Por las que no me fui No me he apuntado Al consulado de Toulouse Es porque en otras cosas Perdía mi condición De residente canario Es que te pueden liar Por ahí Y no sabía cuánto tiempo Deba estar en Francia Si va a estar mucho tiempo Sí Seguramente no está fácil Cuando más de un milón De tíos se quejan Perdón Tíos y señoras O señores y señores Se quejan No debe ser tan fácil Como decirles Oye Manda la carta Entonces Ya la solución universal sería ¿Para qué se va a complicar Usted aunque esté en Japón? Puñata Si una carta tarda Casi lo mismo O sea Pero lo vergonzoso De todo es que Los gobiernos de turno Y esto no pasa solamente aquí No le han puesto Ningún remedio Es decir La pregunta del millón es ¿Por qué? Ellos piensan Que estas personas Como dice Pedro Tienen el cabreo supino Contra el gobierno de turno Ha sido intencionado Que no le pongan remedio Porque lo saben perfectamente Pero naturalmente Es más Si habéis seguido los debates El PSOE dice Que hace dos años Que está insistiendo al PP A pesar de que el PSOE Fue el que creó la ley Que está insistiendo al PP Para que la cambie Ahora que gobierne al PP No cuando goberna Barsoe Y que el PP ha respondido Que de momento Eso es una Lo normal del Partido Socialista Dice una cosa Para España Es mucho más importante Resolver una ley electoral Moderna Seria Democrática Abierta Sólida Debería Y que sirva para 50 años Que reformar la constitución Para conformar a unos señores Que no quieren ser españoles Y que ese es el problema De fondo No habrá reforma Que solvente eso No lo entenderán Intentemos no confundir el debate Si no es que volvemos a algo Seguimos teniendo Una ley electoral Que bueno Que hace que un diputado en Soria Cueste 80.000 votos Y en Madrid 250 Por ejemplo Es que lo de un hombre y un voto Tiene nariz Un hombre y un voto no Un hombre y un voto Y el mismo valor del voto Exacto Porque un hombre es un voto Y una mujer también Pero no valen ni igual Exacto Ahí voy Ahí voy El problema es la circunscripción provincial No es la ley don Suele haber una discusión Las dos cosas Las dos Los diputados por provincia Y la ley don aplicada A la votación de la provincia Y el problema es que además La provincia Es completamente anticuada Es del siglo XIX Y no sirve Y los medios de ponderación Que se eligieron hace 35 años Pues a la vista de la experiencia Deberían ser modernizados La ley estaba pensada O sea la discusión que había Entre las constituyentes Entre Fraga Por ejemplo O Alianza Popular Y el Partido Comunista O el Partido Socialista Era aplicar el modelo italiano Y el modelo británico Y se llegó a un consenso intermedio Pero los nacionalistas metieron El tema de la circunscripción provincial Porque la única forma que tenían ellos De tener un peso demasiado fuerte En algunos casos En el Parlamento Central En el caso de Cataluña Que tiene una gran población O en el caso del PNV Perdón En el País Vasco Etcétera Entonces el problema es Esa unidad El problema es que Soria Elige tres diputados Y eso hace que el tercero Tiene que sacar un 20% de votos Para sacarlo Con lo cual se lo lleva el primero El primero se lleva dos Y el segundo uno Y el tercero Cero Entonces es una ley Dirigida a intentar tener Un sistema bipartidista Fundamentalmente Pero no puede ser Que Izquierda Unida Con los diputados que tenía Tuviera menos que Convergencia O que Esquerra Republicana Por un maquillaje electoral Tenía cuatro veces más votos Que Convergencia Tenía la mitad de diputados Por la oposición canaria Pero lo cierto y verdad Es que cuando han tenido Mayoría absoluta Los dos partidos No van a cambiar Ninguno de los dos Ha querido cambiar Porque le viene al pelo Tener este sistema electoral Le viene al pelo Porque son dos Y le viene al pelo Porque un nacionalista Es más barato de comprar De Izquierda Unida Que tienes que pagar En cada punto Nacionalista es más barato Mucho más barato Porque es un señor Que con que le des algo A su territorio Ya está ¿Qué quieres ahora? Una tal? Pues toma Pero cae un señor De Izquierda Unida Dices Se lo doy Al de Izquierda Unida Y se sigue cabreando De Andalucía Ha descrito muy bien Usted el sendero Hacia la nada Que es el que hemos recorrido Sobrepresenta a las provincias Más conservadoras Y más del interior Que tienen una escasa población O sea Sobrepresenta a Soria Por ejemplo Que no tiene ninguna culpa A Soria de ellos ¿No? Sí, sí O Cuenca Sobrepresenta Respecto por ejemplo A Barcelona O a Madrid Sobrerepresentada Si estáis cuatro Contigo Como mujer Estás infrarrepresentada Sí, sí A este caso sí Es lo que veo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hay un problema Voy a poner un ejemplo Claro que también Hay leyes autonómicas Muy nefastas Voy a poner el ejemplo De mi tierra Que es Canarias El 17% de la población Que son las islas menores Eligen el 50% de los diputados Y el 83% restante de la población Elige el otro 50% de los diputados Esa es la transferencia Del modelo La exposición del modelo Electoral nacional a Canarias No, no Mucho peor Mucho más perverso Porque el modelo electoral nacional Se parece más al andaluz Donde hay mucha más representación Pero el problema es que aquí Estamos hablando de que Lanzarote El Hierro La Gomera La Palma Sobrepondida Etcétera Elige O sea El 50% de los diputados Con lo cual El señor que tiene Un cacicato En la Gomera Tiene en este caso Tres diputadas Tres Y por ejemplo Ciudadanos Que tiene muchos más votos Que él Tiene cero Por un ejemplo Podemos Que tiene 15 Cuando debe tener mucho más Ahí está Curbelo Por un ejemplo El PIL El partido independiente De Lanzarote Que están dentro De coalición Canaria O sea Coalición Canaria Ha llegado a ser El tercer partido en votos Y el primero gobernando Eso Acuerdo del PP Eso habría que cambiarlo Pero claro No lo van a cambiar Primero porque El que puede cambiarlo Es el que ha ganado Y si ha ganado con esta ley No va a cambiar la ley Y segundo Porque ya ha puesto Sabría que hacerlo De listas abiertas O no abiertas Por favor Quiero votar a mi diputado De al lado de casa Toma hay que hacer todo No lo va a hacer nadie Claro Pero el espíritu es eso No lo va a hacer nadie Javier Reformar para que eso Dure 30, 50 o 100 años Si es posible Eso es como reformar el Senado No lo van a reformar nunca Porque el que gobierna Manda Ya está bien El Senado no lo quieren Ni en Cataluña No lo quieren ni en Cataluña El Senado ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué no lo quieren? No entiendo O el Senado Se ponga que esté La Cámara de los grandes No tiene sentido No lo quieren No entiendo El Senado El Senado era el lugar Donde colocaba a la gente Las cortes franquistas Porque había que darles un retiro Antes de morir Es igual Es un cementerio de elefantes Sí, sí, sí Es una puerta giratoria Elefantes No tiene mucha utilidad Es una puerta giratoria El Senado Telefónica Repsol Gas Natural Son las puertas giratorias ¿Por qué no cumple El elemento principal Que iba a tener? Que era que era Una Cámara de Representación Territorial No es una Cámara de Representación Territorial Y el Parlamento Europeo ¿El qué? Y el Parlamento Europeo Otra puerta giratoria Bueno Esa más grande Yo quiero ser El Parlamento Europeo Muy todos Y además me da lo mismo De quien sea Si a mí algún partido Me meten una lista Con garantía de salir El Parlamento Europeo Ahora mismo Me da lo mismo Y estoy convencido Que no hay ningún español Que se niegue a eso Me da lo mismo Que se lo diga a Billy Meier Que volvió Volvió rico De aquella Menudo convenio colectivo Tiene el Parlamento Europeo Pero mira Al menos Billy Meier dimitió Bueno Lo obligaron a dimitir Bueno Podrían no haber dimitido Publicidad y volvemos Restaurante Gourmet 90 grados Disfrute de su terraza Abierta todo el año Con una cocina de mercado Fresca, sencilla Y de corte mediterráneo Cócteles de autor Y un ambiente desenfadado Un local diferente Donde disfrutar De mucho más Que de un simple restaurante Salud y Bienestar Un programa dedicado A ofrecer la más amplia información Acerca de todos los temas Relacionados con la salud Y el bienestar Presentado por los profesionales De la salud más destacados Sábados y domingos A las 12 y cuarto del mediodía En InterEconomía Televisión Para la gente de Trending Music Les mando un abrazo fuerte Un beso fuerte para Trending Music Muchas gracias por estar ahí siempre Un beso Chao Trending Music Soy Dani Martín Espero que seáis felices Y que comáis perdices A Trending Music Le quiero mandar un beso desde aquí Mando un saludo A todos los amigos de Trending Music Un abrazo muy fuerte Soy Miguel A Trending Music Un beso muy grande A Trending Music Trending Music Un besito muy grande Para Trending Music Un abrazo enorme Ser felices Un saludito para Trending Music Pues Trending Music Que viva la música Hola que tal Soy Melendi Un saludo muy fuerte Para Trending Music Trending Music El Gato al Agua La tertulia política de referencia en televisión Presentada por Javier Algarra Si quieren mantenerse informados De lunes a viernes a las 10 de la noche Disfruten de El Gato al Agua En InterEconomía Televisión El Gato de la Mañana La tertulia más mordaz El Gato al Agua En Radio Inter Bueno pues ¿Qué les parece a ustedes la operación Menina? No Menina 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 No confundir No manchen un cuadro de Goya La Infanta o Maribárbola ¿Qué era lo que se estaban llamando? Era Pablo Iglesias que es un cuadro de Picasso muy célebre Las Meninas De Chuchis El cuadro era de Kant Bueno, vamos a escuchar a Soraya Nos vamos a despedir Hoy la terturia con la operación Menina Que por cierto, ella le atribuye La nomenclatura a Pablo Iglesias Y no es verdad Y Pablo Iglesias niega No es verdad, pertenece al ectoplasma periodístico Que de repente alguien Era muy brillante Para ser de Pablo Iglesias Es demasiado brillante Vamos a escuchar Como ella dice que esto es un lenguaje Machista Machista Seguro Seguro Que si la hubieran denominado Operación Venus de Milo No se hubiera cabreado O de Cnido Que para mí es todavía mucho más bonita Que la de Milo O Operación Mónica Bellucci Tampoco se hubiera cabreado Si la hubieran llamado Venus Calipigia Si Guapísima señora No se hubiera cabreado Eduardo, si la hubieran llamado Venus Calipigia Se hubiera enfadado mucho Si Vamos a escucharla y volvemos Estos son pues Absolutas fantasías Yo creo que en el Partido Popular Tenemos un liderazgo muy seguro Mariano Rajoy Es un líder seguro Que quiere tener Pues un número 2 fuerte Un equipo detrás fuerte Yo desconfiaría De los partidos unipersonales Y de los proyectos personalistas Porque se agotan En el liderazgo Temporal De la persona que está al frente Bueno, existe o no existe La Operación Melina Suele que ver que Precisamente los carteles Los carteles de Madrid A Soraya y a él O sea, a Mariano Rajoy Y mandan a Soraya De candidatable Al debate Al debate O sea, eso es una operación Para justificar posteriormente Que Mariano Rajoy En el peor de los Un mal escenario para él Se tiene que retirar Si no, no estarías presentando A la vicepresidenta Como candidata a las elecciones En un cartelito Si existe, existe No ha hecho ningún otro partido Y si no existe Lo han disimulado muy mal Exactamente Como yo no recuerdo A Felipe González Poniendo la cara de Alfonso Berra En los carteles Ni la de Cualquiera de las chicas Que tenía La puesta en valor Por ejemplo Rosa Como llaman los economistas La puesta en valor De la señora Soraya Sáenz De Santa María No quiere decir más Que están preparando Un plan B ¿Eh? Eso no significa Nada más que eso Lo digo porque Con lo que Los cadavres Que ha tenido que liquidar Don Mariano Para llegar a donde está Pues se pueden imaginar Que ganas Las ganas de irse Pues como que no tiene muchas ¿No? Lo ha dicho Lo ha dicho Tampoco sería de los que Yo desde Yo siempre dije Cuando llegó A la Moncloa Dije que ya era Un feliz expresidente Porque nunca le vi Las ganas de querer Nunca le vi las ganas De querer estar ahí Demasiado más tiempo Del estrictamente necesario Pero a pesar De ese desapego Al cargo Es evidente Que un tío Que traiciona Mata Y corta cuellos Y se come los hígados crudos De un montón de gente Pues no va a ser fácil Es evidente Que para ser expresidente Que es lo que parece Que ha deseado Desde que nació Tienes que pasar Por una etapa obligatoria Ser presidente Entonces Esto tienes que estar Lo que te toca Claro lo mínimo Son cuatro años Porque si estás una semana Queda fatal Entonces podría ser O sea no os extrañe Que como su vocación No era de candidato Ni de presidente Sino de expresidente Pues estemos en el momento A punto Que con la mínima excusa De ciudadano O sea de cualquiera Para que el plan B Sea sola Ya lo dudo El plan B Tiene que ver Con que se tenga Que negociar Con Rivera Y Rivera Plantee la cabeza De ese tío En una bandeja Que quiere otra persona Claro Es que ya lo ha dicho Rivera Claro También lo ha dicho Que no apoyara Nunca la investidura Ni de Pedro Sánchez Ni de Rajoy Con lo cual es imposible Porque si no apoyan Investidura De los dos que van Es aquello de la OTAN De entrada ¿No? Claro Como era aquello De palabras son amores ¿No? Obras son amores Obras son amores Una buena razón Ya veremos lo que pasa El día de la investidura Pero entonces Miente Rivera Probablemente ¿Va a hacer lo que han hecho Todos los mayores A los cuales quiere echar? No, vamos a ver Rivera no miente No miente No miente Él dice Apoyara en la lista más votada Mire usted La descriptible ¿Qué es lo que ha hecho Andalucía Pero no investiré jamás A Rajoy La descriptible operación Ciudadanos en Andalucía El otro día en el debate De Espartinas incluido Que ha tenido que salir Por la ventanilla Como los buenos corruptos De siempre De toda la vida Que ha dado esa tierra Que son estupendos En materia de Juanes Guerra Etcétera ¿Va a apoyar Merkel? No Pero no es que no queda nadie Va a apoyar a Pablo Iglesias El único que no nombró Eso no lo dijo Pero ni hacía falta Ya, ya, está claro Con lo cual Eso es un error de gusto Usted es la lista más votada Sí, pero que eso ya no lo dice Pero a usted Eso lo dijo en su momento Pero ahora lo que ha añadido Lo que ha añadido en el debate 4 Es que no apoyarán La investidura Ni del PP Ni del PSOE Y eso es imposible ¿O es de Rajoy Y de? O sea, de los personajes en sí Que no de los partidos Desde luego Rivera tiene Tiene una papela delante de sí Tremenda, ¿eh? Tremenda Porque según las cagadas que haga De aquí al mes de enero Acabará dirigiendo una cosa Que se llame individuos No ciudadanos Lo digo porque, joder Y luego las normas La vertebración del partido Yo no me asombro Yo tengo grandes amigos en Ciudadanos Sí, sí Grandes amigos míos De las personas a las que les confiaría Por favor, que se acopla Mi patrimonio o mi futuro Pero, hombre No puedo No puedo dejar de criticar Un sistema Inquisitorial En el que un tío Por haber escrito Una no sé qué En un tuit El de Soto del Real Hace cuatro años Escribió que José Antonio Era su líder y su ídolo Y se lo han cepillado Las ideas no se asesinan No, no, no Pero si hubiera La pregunta es Si hubiera dicho Que Largo Caballero Era un tío fantástico Y un grande Lo hubieran elevado a los altos ¿Quién lo hubiera echado del partido? Nadie Todo lo contrario Lo hubieran elevado Lo digo por respeto A los que se acercan A un partido político Que tienen una comisión De garantías Y la comisión de garantías De ciudadanos Es muy sospechosa Muy sospechosa De inquisitorial Porque no tengo Si es mal concejal Si es corrupto Desde luego Pero ¿Por qué hace cuatro años Escribiera Un relativo apego De alguien Que probablemente Ni siquiera Ni siquiera conociera Cómo murió José Antonio Decía sencillamente Que sus ideas Y sus valores Seguían presentes Y que las ideas No se asesinan Por la edad lo ha leído ¿Sabes cómo te digo? De todas formas No, básicamente Es como dijo Que yo voy a citar Para la Iglesia Aunque yo sé que no Aquí es muy Aquello que dijo No, si yo no creo Que Rivera sea derecha Sino que es de lo que toque Cada día Es una operación De gatopardismo continuo De gatopardismo continuo En el complejo absoluto De toda la casta Política española Porque quiere Si este concejal De ciudadanos En vez de Porque no hay Ni un solo adjetivo Ensalfador De la figura De José Antonio En su tweet Que podría haberlo Y tampoco hubiera pasado nada Simplemente recuerda Que tal día Como hoy fue fusilado Que sus valores Y sus ideas Siguen presentes Y termina Las ideas No se fusilan Bueno pues se lo han cepillado Hombre es que Si en vez de José Antonio Es Largo Caballero Manuel Azaña O Indalecio Prieto O el Che Guevara No pasa nada Lo suben a los altares No pasa nada Es la diferencia entre La diferencia entre La dialéctica De los puños y las pistolas Y la democracia Y la democracia Perdona Y la democracia Perdona Venga hombre La dialéctica La dialéctica De los puños y las pistolas Sí efectivamente Cuando se ofende A la justicia Y a la patria Estoy de acuerdo Vamos Porque no citas La frase entera Cuando se ofende A la justicia Y a la patria Claro Cuando se ofende A la justicia Que es lo que está pasando Todos los días en España Y a la patria Que es lo que está pasando Todos los días Entonces hay que disparar a la gente Y pegarla a la calle No, no, no Cuando te están disparando Porque es una frase Pronunciada En un marco ¿Quieres alguna cita De Largo Caballero? Las milicias Las milicias socialistas Y las milicias comunistas Asesinaban a la gente Por la calle Y entonces Esa frase se pronuncia En ese contexto Aquí vale alguna cita En ese contexto Aquí vale alguna cita Hablando de pistolas Alguna cita Del Pablo Iglesias El bueno El que fundó el sol No, el que en el congreso De los diputados Se levanta y dice Yo tengo aquí algo aquí Que me pesa, eh Tengo algo aquí Metálico Que me pesa, eh Bueno Y al cabo de unos días Pues pasa lo que pasa ¿A quién le pasa? A quién le pasa Pero Pablo Iglesias No coincide con En la época de Primo Rivera El único partido Que ha asesinado A un jefe de la oposición Y han pasado por encima La memoria histórica De esa cuestión, eh La izquierda Nos tenemos que ir Un abrazo amigos Y hasta mañana Adiós Restaurante gourmet 90 grados Disfrute de su terraza Abierta todo el año Con una cocina de mercado Fresca, sencilla Y de corte mediterráneo Cócteles de autor Y un ambiente desenfadado Un local diferente Donde disfrutar de mucho más Que de un simple restaurante Radio Inter Servicios informativos Son las 10 de las 9 en Canarias Buenos días El presidente del gobierno Mariano Rajoy Anuncia más novedades En materia económica Si consigue quedarse En la Moncloa Después de las elecciones Del 20 de diciembre Las personas que quieran Prolongar su vida laboral Después de la jubilación No cotizarán por IRPF Además tampoco tendrán Que pagar este impuesto Durante un año Aquellos que firmen Su primer contrato de trabajo El anuncio Ha sido en Televisión Española Justo cuando la campaña electoral Alcanza su Ecuador Aquella persona Que encuentre Su primer empleo No tiene por qué Tributar por IRPF Durante el primer año Y no lo va a hacer También con unos límites Si tiene la suerte De que le den un sueldazo Evidentemente va a tributar Pero si no No va a tributar El primer año Rajoy también ha asegurado Que se penalizará A las grandes empresas Que no paguen a tiempo Nos vamos ahora Hasta unas jornadas Del sector bancario Que inaugura El gobernador Del Banco de España Luis María Linde Asegura Todavía no ha finalizado El ajuste en este sector Allí está Guillermo Uribe Guillermo Muy buenos días Muy buenos días Asegura el gobernador Del Banco de España Que el sistema bancario español Presentó una situación Sólida y solvente Gracias a la reestructuración Acometida en estos últimos cuatro años Pero advierte De que la rentabilidad Del negocio Se está viendo fuertemente presionada Por el escenario De bajos tipos de interés Que va a perdurar en el tiempo Y por un marco regulatorio Cada vez más exigente Por eso Decía en el INDE Que los bancos españoles Tienen que seguir Con el proceso de ajuste Entre otras cosas Por el acento En el cierre de oficinas Y en una segunda ronda De concentración en el sector Primero Este laboratorio español Mantiene todavía Una densidad de oficinas Superior a la media europea Por lo que este proceso Puede tener aún Cierto recorrido Segundo Nuestra banca Como los otros países desarrollados Puede profundizar Y va a hacerlo sin duda En su esfuerzo De innovación tecnológica Y de adaptación digital Y en tercer lugar Es evidente Que la vía de la consolidación No puede verse por cerrada Agotada No solo en España Sino en el conjunto El área del mecanismo Gracias Guillermo La banca Creadora de Avengoa Liderada por Banco Santander Está sondeando Algunas grandes corporaciones Industriales De nuestro país Entre ellas A Ferrovial Para que inyecten dinero En la compañía Y contribuyan Con una ampliación De capital A su rescate Y a salir De esa situación De preconcurso Y de los graves problemas De liquidez Por otra parte Los acreedores Plantean también Dividir la deuda del grupo Y que cada filial Busque una solución propia Además pide La venta de activos Para conseguir liquidez Empezando por su participación En Avengoa Agil Una operación Que según la agencia EFE Ya se habría encargado A JP Morga Y en el exterior Concretamente en Argentina Cristina Fernández Se despide de la presidencia Después de ocho años En el poder También dice adiós A doce años De kirchnerismo En el país En un acto multitudinario A las puertas De la Casa Rosada Ha destacado su gestión Y la de su difunto Marido Néstor Kirchner Que a su parecer Se han enfrentado A un hostigamiento Permanente Por parte del Poder Judicial La información De los mercados En tiempo real En el mercado De materias primas Gracias a las pantallas De XTV Vemos de nuevo Subidas en el precio Del petróleo Unas subidas Que en el caso Del precio Del barril De crudo Sobremente el de referencia En Europa Superan el punto Porcentual Se sitúa en los 40 con 64 dólares Por su parte El precio del barril De West Texas Avanza un 0,9% Hasta los 37 dólares Con 50 centavos Y de nuevo Caídas en la renta Variable europea Bolsa de Madrid Ángeles Lozano ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buenos días En el caso Del IBEX 35 Encadenamos la octava Sesión consecutiva De descensos En lo que es La peor racha Para el índice Desde marzo De 2012 En cualquier caso Solo las caídas Son ahora Mucho más suaves Que las que hemos visto En algunos momentos De esta primera hora De negocio Baja el IBEX Un 0,13% Hasta 9.822 puntos Los descensos Son algo mayores En otras bolsas europeas Como la de París O la de Londres Y muy similares Consolidación de niveles En el DAX Setra Germano En Frankfurt Y también en el MIPTEL Italiano La prima de riesgo En España Bastante estable En el entorno De 102 puntos Básicos Y dentro Del selectivo Español Hoy están subiendo Tras las fuertes Caídas De los últimos días Las compañías Ligadas a materias Primas ArcelorMittal Y Acerinox Ambas arriba Entre un 1,7 Y un 2% Buen tono También para Sacir Que recupera Un punto y medio Porcentual Y para algunas Entidades financieras Medianas Que también han sido Objeto de ventas En las sesiones Precedentes Popular Sabadell Y CaixaBank Están ganando Algo más De un punto Porcentual Por el contrario Las caídas Lideradas Por Inditex Y eso Que la compañía Que hoy Ha presentado Resultados Ha comenzado La jornada Con subidas Suaves Recordemos Esos Resultados Incremento De su beneficio Del 20% En los nueve Primeros meses De su ejercicio Fiscal Hasta 2020 Millones de euros En línea Con lo que Habían pronosticado Los expertos Comentan muchos Que Inditex Que ha subido Un 37% En el año Está sufriendo Recogida De beneficios También Cayendo Grifols Uno de los que Más ha ganado En los últimos días Como valor refugio Pierde un 1% Lo mismo sucede Con Gamesa Que está retrocediendo Un punto porcentual Y ya por último En los mercados De divisas En estos momentos Vemos como El cruce Euro dólar Se establece En 1,0977 dólares Pierde algunas posiciones Frente ayer La moneda común europea Gracias Ángeles Es todo por el momento Ya saben Pueden mantenerse informados De la última hora económica Y de bolsa A través de nuestro servicio Gratuito de WhatsApp Enviando las palabras Radio Inter Economía Al teléfono 609-224-716 Por fin ha llegado La energía que enciende Tu vida Sé inteligente Y cambia ya Tu luz Y el gas Con un 20% de descuento Sobre tu tarifa ahorro Contrata ya Inter Economía Energía Llama ya al teléfono 91-193-1600 O déjanos tu teléfono En nuestras webs Y nosotros Te llamamos Ahora Apoyando a tu grupo Cambia ahora A Inter Economía A Inter Economía Energía ¿Quieren recibir una buena noticia? Llega a sus pantallas El programa A Toda Salud Un espacio Hecho para cuidarles Y para cuidarnos Un espacio En el que vamos A recibir a especialistas Del mundo De la estética De la belleza De la salud Que van a responder A diario A sus preguntas A las preguntas De los espectadores Y además Nos van a acercar Las novedades Lo último en cada sector Un espacio 30 minutos Hechos con optimismo 30 minutos Hechos a toda salud Ladies and gentlemen Jim and Jean If you miss the train I'm on You will know That I am gone You can hear The whistle Blow A hundred miles 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 You can hear The whistle Blow A hundred miles